Blu-blu-blu-bluten pollo Blu-blu-blu-bluten pollo Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu Blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-blu-bl actividad tan anglosajonamente importada en nuestras tierras que no es otra que la de Halloween, la noche de... Halloween, como en el League of Legends es Halloween. O Halloween también. Halloween, sí, sí. Halloween's Eve. Y que aprovecharemos para vincular con el tema central de hoy, este gran debate que solemos celebrar con el que solemos inaugurar las secciones, las distintas secciones que componen el podcast. Todo confluye, todo confluye. ¿Qué tal este noviembre, Héctor? ¿Cómo te ha ido? Bueno, pues nada, se va cogiendo un poquito en el ritmillo del trabajo y esas cosas, pero a la vez ya dices es que queda mucho para que pase nada. Para que cambie nada. Siempre se está mal. No, hombre, tienes ahí eso. Tienes ahora Halloween, las navidades están ya en la puerta de la esquina. No, y en lo que a ocio se refiere, sobre todo en el aspecto de ocio electrónico, que es el que a mí me va, es el mes potente. Ahora noviembre va a ser el mes. No, es el mes potente. Va a ser el mes potente, claro que sí. Van a ganar las cosillas guapas. Bueno, pues entonces, sin más dilación, yo empezaría a ver... Este mes ha sido un poco de sequía. Yo supongo que es la vuelta a la rutina, esta que comentamos. Es un mes un poco difícil. Y ha habido un poco de sequía en cuanto a las comunicaciones que recibimos de los oyentes vía redes sociales. No obstante, nosotros ya ves que tiramos la casa por la ventana. Algunos oyentes lo notarán, los que tienen el oído más afinado, porque estamos tirando la casa por la ventana. Yo he comprado un micro nuevo, he multiplicado por cinco la velocidad de internet. Así que por medios no será. Esto va a tope, esto va a tope. Por medios materiales, otra cosa ya es el talento, que eso es otra cosa mucho más... Eso no se puede comprar. Bueno, sí, sí se puede comprar, pero... Bueno, pues si te parece voy a leer, vamos a hacernos eco, como siempre, de las distintas vías que han utilizado los oyentes para hacernos llegar algunos de sus comentarios. Vamos a seleccionar, aunque ha habido menos que en otros meses, ha habido bastantes que no podemos leerlos todos, vamos a seleccionar un poco los más... Los más... El top of the world. Exacto. El top ten. Bueno, que no llegan ni a diez, pero bueno. Bueno, el top, déjalo en top. Empezamos como siempre por iVoox, la plataforma en la que tenemos colgado el podcast. Tenemos el comentario del señor Dragut, que yo desde aquí lo digo, el mes que no tengamos comentario de Don Dragut, yo creo que ya podremos cerrar el podcast. Esto se acaba, esto se acaba. Exacto. Le daremos portazo y carpetazo y venga otra cosa. A ver, Dragut nos dice el 23 de septiembre, leo textualmente, a ver si no me alegro, si no me alargo sobre los formatos, es que se pueden mezclar perfectamente para algunos casos. Yo me bajé música, mucha música del Napster en 1999-2000, en MP3, para grabarla en cinta. Sí, sí, en cinta de cromo. Los lectores de CDLs para el coche eran caros. Sobre videojuegos, MMORPG, o Morph, como yo los llamo, ¿qué fue de las aventuras gráficas de los noventa? ¿Tienen relación con los juegos Morph? He disfrutado mucho, muchas gracias. Hombre, no, no tienen nada que ver esa aventura gráfica con los Morph. De hecho, bueno, son diametralmente opuestos, diametralmente opuestos, en el sentido de que la aventura gráfica es una aventura cerrada. O sea, es un guión interactivo una aventura gráfica, ¿no? Sí, es más... un tío que se pensó una novela o un guión cinematográfico y lo hizo videojuego y un MMO es justamente lo contrario. O sea, el guión... Sí, debería ser más... La gente se lo salta por el forrete y lo que se basa es en las interacciones del personal. O sea, son diametralmente opuestos. A veces el control puede tener algo que ver, pero no, en realidad son muy diferentes. Bueno, lo de click and point es lo único que pueden tener. Sí, eso, eso. Pero poco, poco o nada que ver. Y bueno, en relación a esto de los formatos, yo sí que tengo que comentar que también nosotros hacíamos de las nuestras en este sentido. Yo recuerdo una anécdota de cuando grabamos músicas en cinta que venían de CDs o venían más que de CDs de música bajada y yo recuerdo una vez que me había copiado una canción de Solo lo Solo, la de Sesta Guay. Sí. No sé si lo recordarás. Sí. Y una vez iba en el coche... ¡Ochenta, Hawaii! ¡Venco, tere, pico! Exacto, exacto, exacto. Y iba en el coche y íbamos para la playa, iba con unos amigos y llevaba la cinta y iba reproduciendo esta canción y uno me dice pero bueno, ¿qué son esas burbujas? ¿Ese burbujeo que suena? Yo, ¿qué burbujeo? Esto es la canción que es así, joder, es de temática playera, suena como burbujeo. Y dice, no, que no, que no, joder, que la canción no suena así y tal. Y después resulta que investigando es... Mientras hacíamos la grabación a la cinta había saltado un salva pantallas que teníamos el ordenador de pecera y entonces sonaba blablablabla pero quedaba perfecto con la canción. Hasta tal punto que yo pensaba que la canción era así. Pero sí, sí, sí. Es un poco lo que es la conclusión que hacemos siempre, que los formatos y las distintas opciones que nos plantea a veces la técnica son perfectamente compatibles y se pueden mezclar. Cuantas más haya mejor para si tienes más opciones. Exacto, aunque a veces salen aberraciones como lo como lo que comentamos bueno, luego tenemos otro comentario pasamos a Twitter tenemos un comentario de José Alberto Lorenzo de Jalberto, del día 22 de septiembre que nos dice tras escuchar el último podcast de Gluten Pollo, necesito un glosario de siglas y abreviaturas de términos de videojuegos gracias esto dio una conversación que abrimos y demás tuvimos aquí una pequeña interacción pero básicamente tenemos que comentar que José Alberto, Jalberto tus deseos son órdenes y yo hoy mi sección la voy a dedicar totalmente y exclusivamente a hacer un pequeño glosario lo más completo que he podido yo creo, va a incluir bastante de lo que es la terminología videojueguil voy a confesar una cosa Omar está un poco atrasado voy a tener que yo actualizar algunas cosillas pero bueno para meter la puya ves, estás troleando troleando estoy troleando nomás nomás, güey terminología que que yo odio bastante, por cierto eh, bueno, pero está muy relacionada sí, sí, sí está muy relacionada y nada, bueno, la verdad que no tenemos mucho más comentario así salvo, bueno, eso conversaciones que hemos tenido pero que no no tiene un hilo, digamos que podamos sacar aquí a colación en el podcast vale, vale, sí, sí así que yo no sé, bueno daría vamos a hacer el sumario de qué vamos a dedicar el pues venga, dale tú primero lo comentas tú y yo te comento mi parte a ver, vamos a hacer a ver, lo que es el debate como he comentado va a basarse vamos a aprovechar el tirón de Halloween y vamos a alincarlo con otro tirón que nosotros somos mucho de tirón de subirnos a la cresta de la ola tipo Antena 3 y como está el tema este del ébola así en el aire y tal y tenemos Halloween a la vuelta de la esquina pues vamos a hablar de zombies pandemia pandemia total exacto, exacto después yo voy a traer mi sección que ya lo he adelantado va a ser un glosario sobre terminología videojuguística más o menos completo voy a intentar que sea que incluya eso un poco de la vieja de la nueva escuela y a ver tú qué nos traes entonces pues yo voy a hablar un poquitín ya está bien de ocio electrónico aunque sea el que al final paso el 90% de mi tiempo y vamos a hablar de una cosina que también es recurrente en estas fechas para mí no sé por qué y es el tema de Warhammer o los Wargames de mesa que siempre es la asignatura pendiente de mi vida y lo comentaré pero siempre es recurrente en mi vida y siempre siempre acabo igual lo comentaré comentaré y esto y eso y eso vamos a hablar de Warhammer es volver y volver otra vez pues nada lo que sí que puedo decir y puedo adelantar también es que hoy va a ser un podcast potentísimo en cuanto a música ya lo adelanto vengo caliente caliente las traigo caliente calentitas y buena muestra es este tema que voy a poner ahora este temazo de Javier Amena que se llama Espada ahí lo lanzo la estocada me cago en 10 cuando te vi aparecer y yo aún no sabía que hasta ahora estaría averiguando tu vida cuando te vi aparecer con la espada en la mochila era la primera vez en el año que ya se sentía calor pero ahora no vale la pena gastar toda mi vela ya no quiero ocupar el tiempo en competir en este universo esta cordillera quiero que tu espada me atravieses solamente a mí cuando la noche era al centro de mí que encuentres la voluntad la casa bueno pues nada ya estamos aquí después de este temazo super ochentero de Javier Amena de la que me declaro absolutamente fan en Glutenpollo somos fans fans te iba a decir yo que no se dice fan que se dice fans y cuando muchos vean la portada del nuevo disco también van a ser fans pero bueno nosotros no es por este tema nosotros es un tema absolutamente musical Javier Amena esta músico chilena que tenéis que ver el videoclip de espada porque os va a dejar anonadados y bueno pues vamos directamente con el debate vamos a hablar de zombies zombies bueno no sé qué debate es posible nada más comentar anécdotas que al final es lo que hacemos siempre sí comentar un poco anécdotas señalar nuestras películas favoritas nuestros videojuegos favoritos que todos que traten un poco de zombies y también comentar lo que nosotros entendemos por zombies porque este es un tema muy un poco controvertido a veces de lo que se entiende por zombie y no se entiende por zombie porque vamos a ver un zombie en senso estricto de lo que es la palabra la definición de zombie no deja de ser un muerto una persona con el cerebro lavado en la cultura vudú en la cultura haitiana a ver mira yo te recuerdo no sé si te das cuenta que nosotros hicimos un especial en el podcast anterior que yo tenía una de 25 una de cast una de cast y hicimos un monográfico sobre los zombies y bueno luego Genofonte fue el que más historia le dio al tema y al final en la cultura haitiana los zombies a ver la gente se supone que en la cultura haitiana la filosofía haitiana hay dos almas ¿no? el alma grande y el alma pequeña el alma grande es el alma que conocemos nosotros y el alma pequeña es la mentalidad entonces un zombie es un cuerpo humano al que se le quita el alma grande o sea puede tener raciocinio en parte pero lo que no tiene es alma el alma nuestra puede tener mente pero no alma bueno entonces básicamente lo que me estás definiendo es un político algo así algo así entonces al no tener alma grande puede haber alguien que es un nigromante o algo así que controle su raciocinio sus acciones como una especie de marioneta si es un cuerpo un cuerpo sin sin dominio sin conciencia de si mismo o sea etimológicamente un zombie pero bueno luego al final lo que entendemos todos por zombie eso no tiene nada que ver no no lo que entendemos nosotros por zombie ahora lo vamos a introducir o lo que yo entiendo por zombie tú también lo sé de buena tinta es lo que el señor maestro George A. Romero ha dicho que es un zombie y punto y punto y lo demás no son pilinadas y punto pelota bueno pues eso George A. Romero este hombre de 74 años este hombre que necesita un andamio para limpiarse las gafas fue el padre de las películas de zombies el padre de las criaturas realmente porque hasta el momento pues eso por zombies entendía lo que acabas de comentar una figura de la cultura haitiana relacionada con el vudú básicamente pero bueno George A. Romero pues eso hizo sacó una criatura que luego se dio en llamar zombies porque esto lo vamos a comentar en un primer momento no le asignaba esta palabra en la película de bueno sabes que película venga dilo dilo complétamelo espera la noche de los muertos vivientes exacto la noche de los muertos vivientes yo siempre me lío porque como todas se llaman casi igual pues me digo esta es la noche la noche de los muertos vivientes aparte que es la más famosa no sé si la más famosa en cuanto a a veces que se ha sido vista o veces que se ha ha sido comprado el DVD o demás pero bueno el nombre es el que más suena la noche de los muertos vivientes que es una película del 68 filmada en blanco y negro donde salen estas criaturas que Romero cogió o extrajo en base esto no sé si lo sabrás pero a la novela de Soy Leyenda sí bueno algo tenía leído en su día para el podcast aquel pero bueno tampoco pues sí él básicamente leyó la novela le gustó y entonces dijo voy a hacer una película que cree un mundo terrorífico en el que los muertos cobran vida en la novela son vampiros en la novela de Soy Leyenda entonces no hizo una novela no hizo una película de la novela sino que digamoslo se aprovechó un poco de la idea de un mundo que se viene abajo porque en este caso son unos los muertos cobran vida y van hacia por los vivos con intención de fagocitarlos de comérselos lo que te comentaba antes en la película no se dice la palabra zombie en ningún momento de hecho no se les da esto en la primera película de hecho hablan de los muertos y hablan en inglés los llaman goals que viene a ser en algunas culturas los demonios caníbales por el tema del canibalismo y tal la película a mí la verdad no es la que más me gusta esta en cuanto a zombies no hombre a ver porque nosotros ya tendimos nosotros un poquitín el término el género de zombies que es la evolución también que le dio a Romero es un poco más desenfrenado esto es al final una película más de terror clásico sí es una película es que incluso el género de películas de zombies puede darse incluso aunque no salgan zombies en las películas quiero decir es ya un género aparte y esta película no es del género zombie salen zombies es el origen pero no es una película de terror o de sí algo así sí sí no no es una película de terror es una película de terror aunque tiene luego muchísimos aciertos bueno primer momento que siembra la base de lo que es el zombie y a lo que lleva el zombie es decir el sentimiento que provoca el zombie el sentimiento que provocan los zombies es básicamente el sentimiento de angustia más que de terror es de angustia porque sobre todo en esta película luego en otras películas incluso George San Romero va cambiando pero en esta película un zombie es un zombie aislado no es algo terrorífico básicamente es terrorífico por la cuestión de que es un muerto pero no no es algo peligroso siquiera aunque tenga intención de comerte en la película incluso los empujan son seres que no tienen ni reflejos ni 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 mucho menos corren esto es una cosa que también George Romero lo dijo una vez en una entrevista y tal que le preguntaron dice piensa que los zombies estas películas que sacan zombies corriendo y dijo no lo siento el inventor de los zombies soy yo y yo digo que los zombies caminan si alguien dice que los zombies corren es que no está hablando de zombies entonces básicamente y por qué es esto importante lo de que caminen porque básicamente si corren aparte de que se convierten en vampiros o en sí o en infectados o en madre que quieras pero te quiero decir ya no es la sensación esta de no del poco a poco del poco a poco exacto de la angustia de bueno si yo me puedo cargar 800 que esto lo discutía yo una vez con un chapal que me decías que los zombies con un martillo sí joder con un martillo te podrías cargar en un caso hipotético de zombies 10 o 12 pero si tienes una masa de 20.000 que se te han ido acumulando a la puerta de casa que es el tema de los zombies que nunca cansan nunca se cansan y siempre hay más te van a esperar ahí fuera y van a intentar entrar y siempre hay más y siempre hay más y se van a galopar a golpar porque además en las películas de George Romero no es una infección bueno no está claro lo que es ninguna da una explicación no dice nada pero cualquier persona que muere se convierte automáticamente en zombie sí no hace falta que te muerdan no hace falta que te muerdan de hecho en la película una película que comentaremos más adelante hay una escena en la que uno se suicida una persona normal se suicida porque su vida es una mierda y automáticamente se levanta convertido en zombie con lo cual los zombies siempre van a ir siempre van a ganar el número a los vivos incluso en la película se levantan del cementerio en la primera entonces esto es importante el tema de la sensación que transmiten que es gracias a no correr y que es la angustia entonces ese es uno de los primeros grandes aciertos de esta película y luego otro es que luego todo esto el tema de que sean muy pocos hombres los supervivientes que se tengan que interrelacionar hombres que no tienen nada que ver para hacer frente a este bueno básicamente a la supervivencia pues da un gran componente social a las películas por ejemplo en este caso una curiosidad yo no sé si lo sabes que la película que tú sabes que el protagonista es un negro es un actor que se llama Dwayne Jones la película estaba escrita para un blanco o sea en ningún momento se habían planteado que fuese exacto el tema del racismo luego el papel se lo dieron a este hombre este hombre de color de color negro porque bueno era el mejor actor que se presentó que podían pagar básicamente exacto y entonces luego le dieron sin querer porque fue casi sin querer un componente también de reflexión sobre temas como el racismo y estas cosas sobre la el tender a una sociedad que va a ver más individualista y todo esto y entonces el fin sí perdona el trasfondo de todas las películas de zombies yo no sé si quería sacar la conclusión o tal es que al final en realidad los zombies son problemáticos obviamente pero al final la mandanga las cosas malas suceden siempre entre los vivos al final son siempre los que la lían básicamente vamos a decirlo así exacto y esto se ve en las buenas películas de zombies luego hay otras películas de zombies en las cuales esto pasa en un segundo o tercer plano o incluso ni aparece pero no en las películas buenas de zombies lo que nosotros entendemos como películas buenas de zombies que son las que ahora vamos a comentar o casi todas las que vamos a comentar el problema siempre está exacto en el el ser humano los vivos el lobo es un hombre para el hombre básicamente es lo que vienen a decir de hecho vamos a spoilear la primera película el protagonista de esta película se salva hasta el final en el cual unos rednecks unos paletos americanos le pega un cholazo ahí un tiro a confundirlo confundirlo entre comillas era negro joder como un zombie sí sí exacto porque ahí por si acaso es un poco ambigua esta película en ese sentido como casi todas las de Romero también te diré que todos los finales son siempre muy abiertos luego eso Romero siguió tuvo mucho éxito con esta película y en el 78 estrenó el amanecer de los muertos que yo creo que esta posiblemente si la primera es la más recordada en cuanto al nombre esta posiblemente lo sea en cuanto al planteamiento esta cuál es es la del centro comercial vale vale es que yo ya hasta la conocía como el nombre inglés que es zombie creo sin más y aquí es cuando introduce el término yo creo que sí del 78 el tema sí el tema fue que en España se llamó zombie en un primer momento pero en Estados Unidos era down of the dead el amanecer de los muertos vale vale ahí la confusión en España la llamaron zombie y luego ya en España le cambiaron el nombre cuando ya vieron que bueno que había una consecución de la noche de los muertos el amanecer de los muertos el día de los muertos pues entonces esta ya la cambiaron y le pusieron un nombre americano traducido tal cual vale que esta está bueno a mí es yo te diré que es la que menos me gusta me gusta mucho el planteamiento de hecho era la que más ganas tenía de ver antes de no haber visto ninguna sí sí porque es la más la más infantil vamos es la que más la que todo el mundo tiene esa imagen en la cabeza y la que se da la que sacia una ilusión que yo creo que todos tuvimos eso 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 de quedarte encerrado en un centro comercial exacto sí 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 pero la peli sí es la más floja la peli es la más floja yo creo que ahí el tema de las drogas el auge de las drogas alucinógenas del LSD y todo esto hizo mucho daño porque hay escenas que no como que no se entiende muy bien reacciones de personajes que te descolocan totalmente pero bueno luego tiene una meseta un poco muy aburrida yo creo hombre le dan mucho a ver la película esta yo creo que aquí ya se engoriló mucho el George Romero ya vio como que la primera había dado un tinte social pues en este hijo también voy a hacer una crítica y tal del consumismo y que lo que en primer lugar para ellos era una bendición acaba siendo su su tumba y tal y esto entonces hay un momento yo por ejemplo bueno la vi hace millones de años pero ahora para investigar pues volví a ver algunas escenas y tal y eso si las escenas estas en las cuales los protagonistas que están metidos en el centro comercial pues empiezan a disfrutar con las cosas del centro comercial y tal es un poco tedioso si por eso por eso te digo tiene una meseta muy aburrida hasta que llegan los moteros y tal que tampoco son una ester pero eso mola también porque eso es mucho de la época de los 70 tema de los moteros como los malos los malos son los moteros y luego ya viene la que a mi más me gusta que es la que cierra digamos la trilogía primera trilogía porque aunque luego continúan con las otras dos películas para mi estas forman una trilogía si 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 y luego el resto ya son se salen para mi yo creo dentro del mundillo pero como otras si si no se no se como decirlo si pero puede tener como un corpus cerrado estas tres y las otras no se si porque si te fijas estas son partes del día y de los muertos si la noche de los muertos el amanecer de los muertos y esta que vamos a hablar que es el día de los muertos es la de 1985 que es mi favorita y aparte es la favorita de George Romero cuidado que te resumo un poco para que si te acuerdas la así reventéis así reventéis esa es la mejor escena del mundo pero no solo de esa película no de todas las películas ni siquiera del género de zombies es la mejor escena del cine de la historia del cine así reventes sin sentido ninguno es muy ochentera esta película es ochentera total de hecho el tema este de que eso la acción se desarrolla en una base militar subterránea un poco recordando también incluso la música recuerda un poco a perseguido a estas películas de los ochentas así de futuro distópico porque aunque sea como en el presente en ese caso los ochenta tienen mucho componente de eso de el búnker tal un poco hasta casi futurista luego aparte de esta película hay un una subida de violencia bestial con respecto a las anteriores también porque por la moda que había en ese momento del gore de los efectos especiales y todo esto en esta película hay escenas bueno bestiales la que hablábamos antes la de así reventéis que básicamente a un hombre lo desmiembra mientras va gritando y se come las tripas mientras sigue gritando y luego hay una hay por ejemplo otra escena que hay tú no sé si te acuerdas que había un científico loco que estaba allí experimentando con los zombies y les hacían una putada que era que cogían los zombies y les iban quitando trozos de de cuerpo a ver hasta cuando seguían vivos no me acuerdo muy bien de la película pues si si había se había si bueno de los experimentos me acuerdo un poco pero no en concreto pues eso les iban quitando hasta que ahí era donde ya esta película sirve mucho también para generar lo que es un poco el concepto de zombie para acabar de darle ya también una una forma al tema de que solo mueren si se les dispara la cabeza porque descubren que quitando los trozos de cuerpo con que quede el cerebro sigue vivo sigue vivo y luego también hacen que o bueno investigan que los zombies son un poco adaptativos adaptativos que no son criaturas sin sin mente sin mente es decir que bueno que no son básicamente que no son autómatas que tienen que reaccionan exacto exacto reaccionan entre los estímulos y y bueno es bastante curioso el personaje este de Bob que que es el zombie que utilizan para unas investigaciones que lo tienen ahí atado y tal y también otro otro momento en el cual no sé si te acuerdas el piloto negro que en las películas de George Romero siempre hay un un buen hombre negro triunfa al principio y luego ya que da la explicación esta de no yo porque en todas las películas empiezan a cuestionar que pudo ser cuál fue la causa del surgimiento de los zombies pues que se cayó un un dicen en una que si se cayó un satélite en otra que si fueron unos experimentos en otra que si una explosión nuclear tal y en esta el negro este dice no el tema es que el infierno se ha llenado y los muertos tienen que empezar a caminar entre los vivos y bueno aquí no acaba el tema después viene la siguiente película de George Romero que es la tierra de los muertos 2005 si si pero es lo que dices tú ahora pensándolo más analíticamente es que no tienen no esta se sale totalmente de para mi ya no no tiene una continuidad tan grande que luego o sea las otras no tienen una continuidad no están interrelacionadas los protagonistas ni la historia ni nada o sea simplemente son distintas historias que ocurren en un mismo mundo tomado por los zombies por decirlo de alguna manera y yo creo que esta película incluso fue una respuesta no yo creo que bueno no sé si tenía pensado hacerla o no pero yo creo que fue más una respuesta a la película de Zack Snyder hombre la película si hombre a ver la película de Zack Snyder es es una es un remake si pero si pero por eso dijo tú no tienes ni idea de hacer películas de zombies te voy a enseñar yo yo creo que fue algo más así porque además llevaba mil años sin hacer películas y tal y como en esta lo que dices tú la película de Zack Snyder los zombies corren y eso se dijo voy a enseñarte yo a ti si voy a enseñarte como se puede hacer todavía una película buena de zombies hombre yo creo que mucho esta la hizo también empezó a volver a hacer películas de zombies porque aquí fue cuando surgió otra vez la moda si el estallido el estallido de la moda zombie porque no nos no viemos esto o sea que si que es una moda los zombies están de moda y ahora está ya yéndose un poco pero hubo un momento en que todas las libros de zombies de videojuegos zombies sí todo habría que habría que investigar bueno investigar o intentar dar una tal o sea cuál fue el detonante de verdad si fue la película de esta de Zack Snyder yo creo que fue la película de Zack Snyder te lo digo de verdad o sea unido a toda la bueno todo este pozo de George Romero que evidentemente estaba ahí no el pozo estaba sí sí no desde luego siempre tuvo su fan siempre tuvo pero al gran público sí no no yo creo que el detonante el estallido fue a raíz de la película de Zack Snyder que bueno si quieres la comentamos ya ya que surgió sí porque es un año anterior a la otra exacto que es otra vez el amanecer de los muertos lo que pasa lo que pasa es que es la misma idea de lo original personajes que se tienen que refugiar en un centro comercial otra vez una crítica también del del consumismo de la estupidez del materialismo y todo esto pero los personajes no tienen nada que ver son distintos no es eso es el típico reboot que no tiene nada que ver o sea es la misma idea del concepto básico pero luego la trama y todo no tiene nada que ver los zombies son mucho más peligrosos porque corren bueno que hay que decir también que la película del 1985 la del amanecer la de perdón el día de los muertos la que estábamos comentando hace un poco en esta también es verdad que los zombies aquí experimentan un cambio que es que son mucho más fuertes ya porque hasta el momento en el resto de la película serán peleles básicamente que los empujaba se caían y todo esto y en esta no en esta aunque el peligro de los zombies sigue viniendo o la criticidad sigue viniendo porque son muchos y avanzan inesorablemente y nunca se cansan y todo esto pero en esta también si te coge un zombie te destroza o sea de hecho desmiembran a la gente casi sin esfuerzo y todo esto pero bueno en esta en la de 2004 que es la del amanecer de los muertos de Zack Snyder en esta son mucho más terroríficos porque corren y corren a toda leche además si si no corren mucho más que los humanos y son en parte más más ágiles que los humanos y tal lo que pasa es que la película a ver dentro de las críticas que se puede hacer como genio de zombies la peli es buena a mi me gustó mucho a mi me gustó mucho la verdad si porque tiene una acción contada luego chistes o sea está bien está muy bien si sigue teniendo conflicto entre personajes así bastante bueno o sea se centra también en eso y luego hay hay momentos buenísimos por ejemplo el personaje de de Andy que es el hombre aquel que está en la tienda de armas en la azotea que no se comunican con él a través de una pizarra y tal y juegan a disparar a zombies que se parecen a famosos y tal eso está está muy guay sí que luego además dentro del DVD tenía una escena sí tenía un corto sí tenía un corto que era un video log básicamente sí 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 era el primer youtuber era el primer youtuber se copiaron yo te dejo tan pedido rojo te copiaste te copiaste te copiaste ¿por qué dicen eso? ¿por qué dicen en lugar de copiaste dicen te copiaste no no pregúntale a los niños de 14 años te copiaste bueno yo creo pero eso yo creo que se utiliza en Madrid de siempre te copiaste sí sí que nosotros estamos aquí un poco aislados pero yo creo que sí puede ser te copiaste de bueno nosotros ¿de quién nos copiamos? nosotros no nos copiamos de nadie nosotros gluten pollos somos 100% originales sí 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 seguro guiño guiño sí sí bueno pues eso en 2005 George Romero volvió a la carga igual incitado por este pique con Zack Snyder hizo La Tierra de los Muertos que esta es la que más tiene plantelas y de actores conocidos sí sí porque sale Simon Baker que es el mentalista sale John Leguizamo sale Dennis Hopper sale Asia Argento que es la hija de Darío Argento que es director también y productor de películas de monstruos y en esta lo que está guay es eso que ya esta sí que ya es más futurista porque este ya es el mundo organizado o sea el mundo que ya ha respondido a la amenaza zombie es decir se han organizado exacto hay ciudades que tienen una zona para los ricos en las cuales no es imposible que entre un zombie las afueras ya están un poco más aunque están vamos no dejan entrar los zombies pero son más peligrosas y tal y luego eso que los ricos se aprovechan de la zona pobre al final si se intenta hacer la crítica social Romero se subió a ese carro y es eso las zonas que al final viven mejor se viviría casi mejor fuera casi con los zombies que dentro de las zonas urbanas de hecho sí 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 de hecho el el leitmotiv del protagonista en este caso es huir hacia Alaska que él dice está convencido que en Alaska o ha oído que en Alaska la amenaza de los zombies es menor que se retargan con el frío no sé qué y él se quiere su misión es como fugarse es lo que yo recuerdo tampoco sí 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 algo así y luego siempre está la crítica o sea yo creo que en algún momento incluso se dice el mensaje prefiero estar fuera cazando zombies que aquí con sí sí que los barrios porque es eso tú te presentan los barrios los barrios de los humanos o sea los barrios humanos bajos y es que es la ponzoña total sí típico del suelo hecho de una mierda la gente robándose la gente asesinándose sí 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 yo creo que es eso al final exacto exacto y bueno aquí había a mí hubo cosas que me molaron mucho en esta peli hay una cosa que me molan menos a mí es la que menos me gustó de todas en realidad sí no no hombre igual a mí yo creo que es casi la segunda que más me gusta no no que va para mí no vamos quiero decir sí porque tiene a mí hay cosas que me molan mucho que es una la de el azote de los muertos bueno eso sí que es la tanqueta la tanqueta esa que lleva ultra preparada tuneada eso sí eso es una pasada de hecho eso está en videojuegos que luego lo comentaremos imitado hasta hasta la saciedad luego otra cosa que es que hay un momento una escena que mola mucho a mí me gusta mucho que es los zombies acercándose a la ciudad hay un río que lo rodea y los zombies cruzan el río caminando por el fondo porque claro como están muertos ya que esto luego lo copian por ejemplo en una de las una de las en piratas del caribe en crepúsculo también hay una escena que los que los vampiros van caminando pues sí y luego esto bueno y en esta también nos enseñan otra cosa de los zombies según Romero que es que hacen cosas que solían hacer en su vida de hecho hay zombies que saben disparar y todo o sea que se acuerdan así sin apuntar así a lo burro de cadera de cadera que recuerdan cosas que hacían más o menos y luego otra que los que los atraen los fuegos artificiales las luces brillantes pero a mí ya empiezan como los zombies ya a ver que hagan cosas en la vida pasada vale pero en esta película que al final casi parece ya que los zombies empiezan a coger inteligencia y a mí eso ya no me no eso ya a mí me rompió pero esto no esto no pinta ni con cola hombre eso es verdad que a mí no me gustó mucho la primera vez que lo vi lo que pasa que no me gustó sobre todo la primera vez que lo vi porque pensé que iba a dar más que se iban a basar más en eso con el zombie este con el Big Daddy el negro ese enorme que como que lidera a los zombies pero en el fondo luego queda en nada tampoco ya pero no había necesidad en realidad entiendes que necesidad hay de películas o en un mundo de zombies cuando ya tienes elementos no sé no veo el motivo el motivo de George Romero era hacer algo un poco más distinto diferenciarse un poco más no volver a repetirse tanto pero va si es que nadie le pide a ver a George Romero nadie le pide que le den un Oscar bueno lo que queda la gente es mandanga y ya está y un poco el agobio y eso y ya está y escenas cada vez más gores eso sí eso sí eso sí de hecho hablando de escenas gores tiene bastantes escenas la siguiente película la del diario de los muertos de 2008 que tiene una escena buenísima que es un momento en el que le pegan a uno con una a un zombie con un tarro de ácido en la cabeza esa es muy buena y se ve como se le va deshaciendo el cráneo el zombie sigue caminando casi no tienen escapatoria pero empieza a hacer efecto el ácido y le va corroyendo la cabeza hasta dejarse la hueca sí es muy bueno yo he visto esa película por ejemplo de las nuevas quitando la primera yo creo que es la que más me gustó ah pues a mí no yo esta a ver reconozco que me hizo gracia algunas escenas esta luego la del Amish sí este que se atraviesa con la con la azada con la guadaña sí 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 pero ya pero no luego no no me gustó en sí el planteamiento y eso que a mí que esta es tipo cámara en mano que a mí me gusta mucho ese tipo de pelis eso yo soy fanático casi de las películas tipo cámara en mano me gustan casi todas encuentro que es una manera muy muy ágil de contar las historias y tipo eso que te acerca al documental y tal pero a mí esta es que hubo luego escenas cuando están en esa casa y se ven como las a través de las cámaras de seguridad y tal ya bueno eso sí eso puede ser un poco el clima es bajo cuando sí y que la vi muy de segunda fila muy casi directamente a su DVD no sé si me explico sí 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 bueno y también fue verdad que tuvo fue la que menos campaña o sea yo de hecho de esto que estás buscando películas para bajar la vez que no sabías ni que existía fue como me encontré yo con ella pero quiero decir que a mí me gustó mucho porque es básicamente en el mundo este que estaba no es una gran historia no es una historia épica sino justo lo contrario son unos chavales que se encuentran con él o sea están en ese mundo y sí y ya está y ya está no tiene más no es como por ejemplo eso la de la tierra de los muertos vivientes donde ya está todo organizado eso no es como la épica de los zombies sino que es en el mundo un individuo cualquiera una historia cualquiera ya 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 como que de igual que esa y puede haber muchas más que es de donde también sale la siguiente película de que al final están entroncadas ¿cuál? la resistencia de los muertos son los mismos sí no sé cuál es esta esta es la perdida la de los soldados a ver el diario de los muertos sí aparecen unos soldados que pues esa tiene como un no es spin-off porque son las dos películas sí enlazadas pues esa es una protagonizada por los otros ah no no pues mira yo esta película ni la vi fíjate lo que te digo que es la que encuentran esos soldados se encuentran en una en una isla donde hay unos tal que se dedican hay una chavala que está obsesionada con hacer carnívoros pero de carne animal a los zombies entonces esta no es la de survival of the death sí sí es esa es esa ah es esta es esta vale 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 sí 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 y entonces es eso es como las hizo como la vez bueno encontrado no las hizo la vez pero sí es un año después la de survival of the death yo es que esta la tengo ya apuntada porque la bueno investigando pues la vi pero no esta yo no la llego a ver no la llego a ver no la llego a ver un poco también por la decepción que me causó la del diario de los muertos no siendo el mismo concepto esta por ejemplo a mí me pareció más floja todavía porque es muy obsesiva con el tema ese hay un personaje que es odioso sí que es una tía que es eso que está obsesionada con dar de comer a los a los zombies carne de animales para que para que dejen de comer humanos y convertirlos como en buenos y tal y utilizarlos en esa ciudad en esa isla los utilizaban como de esclavos así para para hacer labores del hogar y tal y pero bueno pero es una obsesión casi con ese tema y a mí no me esa sí que no me gustó pero la del diario de los muertos sí que me gustó bastante porque es eso porque es como eso coger la cámara de cualquiera que esté en el sí hombre es la más entre comillas realista sí junto con la primera junto con la de la noche de los muertos vivientes luego comentando por cierto otras pelis me acabas de recordar la de Shaun of the Dead o Zombies Party porque el final es precisamente ese el final es que los zombies al final los utilizan para para labores domésticas también dentro del género de zombies es otra esta no es del género de zombies esta es un bueno de humor pero es que también es como una rama del género de zombies es como zombie party bienvenido a zombie land es comedia comedia con zombies zombie exploitation un poco de comedia de zombies a mi esta me gusta más todavía que zombie land fue la que más me gustó yo creo de este género muy bueno zombie party porque aparte es eso ya no es americana es inglesa entonces tienes ese humor ¿eh? sí 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 ese humor inglés así extraño de bueno esta es dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost que son luego los que tienen la llamada trilogía del corneto sí que bueno a mi yo solo vi dos de esta trilogía la primera y la tercera me queda la segunda que es arma fatal yo no la vi tampoco claro no la vi tampoco claro no la vi de las mismas que yo bueno que de hecho la tercera me la recomendaste tú la de bienvenidos al fin del mundo pero esa película yo ya no vamos a espoilear cero de esa película no 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 y el que la vea que no busque nada de ver nada o sea que no busque nada antes de verla de verdad en serio que la vea de ciego y hace poco vi un hablé con uno y tal y me dijo no la de bienvenidos al fin del mundo me gustó porque leí en la sinopsis que era de esto y digo hombre pero en esa no hay que leerla te quita la sorpresa hombre es para verla sin saber de que va de nada de hecho yo la vi así pero bajé una película voy a bajar esta bienvenidos al fin del mundo y no vi nada y me sorprendió y te lo dije a ti tal cual y no bajes o sea no mire nada yo lo cumplí no vi nada de hecho nada 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 y la sorpresa fue total bestial aparte que bueno esta tenéis que confiar ciegamente esta tiene sello gluten pollo gluten pollo approves y miradla miradla porque es una una pasada una pasada de peli bueno que luego igual nos dice la gente es una mierda de película pero si entendéis esa película vais a entender como pensamos en esta casa en la casa de gluten pollo si no no y se acabó y si no pues nada mira coger la puerta y cerrar que entra corriente y get the fuck out exacto y así comentando más pelis también hay luego otras porque al final voy comentando las que a mi me gustan Héctor yo básicamente vimos las mismas porque siempre recomendamos uno al otro o las vimos juntos o las recomendamos básicamente son siempre las mismas otra que me gustó fue la noche de los muertos vivientes otra vez si es la misma pero es un remake de 1990 que está dirigido en esta ocasión por Tom Sabini que es nada más y nada menos que el director de efectos especiales de George Romero que dijo ven Romero Romero déjame hacer otra vez la película y dijo venga anda pues dale entonces la misma película otra vez esta vez en color y eso sí con mucho mucho gore en cambio el final si no recuerdo mal el final es distinto pero no pero no no lo recuerdo tampoco pero sé que no por eso no quería desvelarlo porque no me acordaba pero sé que era diferente que me había me haganme pillarte cabrón sé que no es igual no es igual no es igual y después otra peli también esta no sé si tampoco lo podríamos bueno la de Zombieland bienvenidos a Zombieland que a mí me gustó mucho muchísimo el principio el principio el principio cuando el hombre cuando el protagonista que es el más el como se llama este Woody Harrelson no hombre el protagonista es Gisian Eisenberg vale 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 que da sus claves de de cómo permanecer vivo en el mundo zombie y sus reglas sí sí Cardio número uno Cardio sí 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 es buenísimo es bestial la verdad es total me gustó me gustó la verdad que me hizo me hizo bastante gracia tiene ahí una meseta cuando venga ¿cómo se llama este? sí joder ¿cómo se llama? sí el actor Bill Murray Bill Murray es gracioso pero es una meseta un poco que se baja un poco el ritmo sí sí pero bueno la película es pero bueno pero es Bill Murray que también que bueno para los super fanáticos vale además no no es Bill Murray haciendo de Bill Murray porque hace de él mismo y aparte más Bill Murray que nunca o sea el humor típico de Bill Murray 100% la quinta esencia que yo tengo que reconocer que Bill Murray hasta los 20 y alguno sí me caía como una patada en culo a mí igual me caía pero fatal luego lo fui redescubriendo y va me hace mucha gracia yo creo que es que tienes que tener el cerebro maduro para entenderlo sí sí bueno que ojo luego hay gente que dice es gracioso porque le dijeron que era gracioso y se lo creyó sí 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 pero que realmente lo interiorizas como gracioso cuando cuando tienes el cerebro maduro y entiendes esa esa ya la cara que tiene joder esa pequeña sonrisa de medio lado el no creérselo el no creer o sea lo que está contando te está riendo de ti a tu cara y tú tienes que aceptarlo y que hasta que te recuerdas que siempre siempre te dije que tenía un profesor que era así bueno para el que es muy famoso es un profesor muy famoso me voy a decir que coño me voy a mojar Gustavo Bueno el hijo Gustavo Bueno Junior sí de filosofía de Oviedo aquí mucha gente lo conoceréis y si no pues que salía con lo de Granerman tiene la misma el mismo tipo de humor de decir mira esto que te estoy contando no te lo estás creyendo ni tú ni yo pero vamos a seguir con el papel porque es lo que hay es lo que hay es Bill Murray sí 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 total total sí y es eso yo Bill Murray me cayó muy mal pero fatal le decía pero bueno que esta gente que coño le ven a este tío hasta ahora hasta ya pasados unos cuantos años pues en esta película eso es el el ídolo digámoslo así del personaje de Woody Harrelson y al final acaban en la casa de Bill Murray no vamos a contar no vamos a desvelar porque ese spoiler sí que es un poco un poco chungo y la película es bastante nueva con lo cual no vamos a spoilearlo lo voy a seguir comentando yo esta no sé si se metería dentro del género de zombies sí y no que es la de Braindead tu madre se ha comido a mi perro bueno de Peter Jackson pero es como eso es el género de zombies o de terror neozelandés que es como que van aparte van aparte son esos Braindead la de como se llamaba las otras Bad Tates sí mal gusto todas esas que son como otra cosa sí esta es un poco también como esta de las ovejas asesinas sí estas películas que son un poco también eso gore absoluto sí sí que a mí me gustó muchísimo no estoy diciendo que sea mala pero bueno no es género de zombies si te gusta eso las escenas absurdas y el gore desmedido de hecho esta fue me parece que la película no sé si la que más pero seguro que de las que más sangre falsa utilizaron creo que 300 litros de sangre falsa es que se ven a ver si te fijas si te fijas bien hay escenas en las que se ve el caldero por la esquina de la pantalla lanzando si te acuerdas la escena de la cortadora sí sí del corto césped sí sí hay escenas que sea exageración por exageración sí sí y sin ningún tapujo sin querer esconderlo vaya a lo cutre y venga y más y más y más y la historia es eso y todo lo que pasa en la película es sin sentido es muy graciosa esta película la verdad que yo lo que no lo que sí que me me llama la atención es que sea de Peter Jackson o sea yo luego no reconozco a Peter Jackson si lo comparo con el Peter Jackson del Señor de los Anillos no tiene nada que ver con estas películas que él hacía antes en la etapa bueno dijo bueno hay que asentar la cabeza diría sí sí pero bueno una cosa que sí tiene Peter Jackson es que mete siempre una misma una fotografía muy parecida con algunas escenas utiliza mucho la esta cámara lenta como que hay desfase de frames sí sí que la utiliza también el Señor de los Anillos bastante ¿sabes lo que te digo? como que se ralentiza y deja una estela y también lo utiliza este lo utilizaba ya desde el principio pero bueno y luego yo la última película que traigo así para comentar es porque la vi hace como que dice nada hace un par de semanas la de Guerra Mundial Z ah vale o sea esta sí que es en teoría de zombies pero no es de zombies no tiene nada que ver tampoco con el género de zombies hombre primero corren entonces ya no son zombies no y no solo corren sino que actúan como si fuesen una estructura todos como es casi como una mente colmena bueno eso no está tan claro en la película bueno no está tan claro pero al final las formas que las figuras que hacen no sé no hombre pero eso es básicamente porque es la sucesión de eso es como cuando también podrías decirlo eso y no se dice cuando las hormigas por ejemplo hacen un puente bueno que también puede ser eso que se pongan una detrás de otra pero bueno si se considera que eso es una actitud inteligente en grupo o no sé bueno no porque las hormigas es distinto porque hay una reina y parece como que se están comunicadas está demostrado que se comunican pero en este caso ya no lo sé no lo sé pero bueno a ver bueno que esta sabrás tú más también de la película esta porque tú leíste el libro yo leí el libro yo leí el libro el libro de Max Brooks sí que si no voy mal son como entrevistas no a el libro son entrevistas entonces no no asocias la película al libro aunque sí que luego es el mismo personaje y todo pero bueno la película obviamente le tienen que dar mucho más acción yo cuando dijeron vamos a hacer la película de este libro digo si no se puede pero que pero el personaje sale en los libros el personaje de Brad Pitt es el entrevistador ah es el entrevistador yo creo que sí espera que igual me estoy metiendo la gambada del siglo pero hay muchísimos más más entrevistados muchísimas eso es no parar es no parar de entrevistas entrevistas en Japón entrevistas en no sé dónde y es así como como al final se solucionó todo a través de creo que es el a ver sí se soluciona se soluciona en el libro se soluciona bueno se soluciona quiero decir encuentran lo mismo que la peli cómo combatirlo y luego ya la restauración la peli lo dejan como abierto para una segunda parte o tal porque encuentran una y además lo dicen en la peli un sí eso es un un cortafuegos digamos una ayuda para por lo menos para que no la verdad que el libro lo leí cuando salió y ya pasaron años y creo que es eso creo que es eso igual me estoy equivocando pero pero sí ya 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 y bueno ahora sale la serie no sé si lo sabías que igual yo creo que es porque dijeron bueno la peli no va a tener porque la primera le cayó a mí me gustó pero le cayeron muchísimas críticas claro yo es que en la peli tenía tan entendida que era tan mala y también había oído que era malísima que no sé qué bueno de estas cosas que a veces oyes que no la vi un poco bueno por decir venga esta peli que seguro que por lo menos de producción estará bien y luego hombre a mí me gustó está interesante está la acción está muy bien llevada aunque tiene una cosa que sí que no me gusta que es que hay momentos que son críticos que ocurren cosas muy bestias y no se les da como relevancia son como un poco relevantes pasan un poco desapercibidas igual quizás para darle una sensación más de realismo sí más de que esas cosas suceden hombre es que también si le dan realismo a todas las cosas que suceden es que tú piensas que en realidad si pasase eso ya pasa sería el protagonista sería el hombre con peor suerte del universo porque donde él pisa se lía entonces yo creo que no le dan importancia precisamente para que la gente piense es que se está liando en todos los lados cosas claro 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 yo creo que va por ahí el asunto pero es que si no es así no podemos hablar que sea de zombies pero en un punto esta es la más realista sí eso es la más a ver la más parecida a lo que hablábamos que creamos en un troncar que al final no troncamos nada es el tema del ébola quiero decir es una pandemia y diferentes estados hacen diferentes cosas y entre todos intentar buscar eso lo que podría pasar un investigador que está buscando las curas yo la vi la semana antes de que saliese lo del caso este de Teresa del ébola en Madrid y me recordó mogollón me ha recordado mucho lo que pasa es que lo del ébola está mucho más controlado o eso esperamos no son zombies el ébola te pones y te mueres no se transforma en 11 segundos no te pones a morder gente por ahí quiero decir el planteamiento y tal de la psicosis así es la que más y de los intentos sanitarios y tal que luego no funcionan o si funcionan de hecho el otro día me contaron que yo no lo sabía esto que el protagonista o sea el escritor del libro de la novela que antes de guerra mundial había escrito otro también de zombies guía de supervivencia zombie guía de supervivencia zombie bueno es el leer a ver no es un libro de los que se lee porque es como una guía de supervivencia entonces vas a un trocito es lo que te interesa y si es lo mismo pues creo que la idea de escribir estos libros la tuvo mientras estaba escribiendo unos ensayos sobre como él pensaba que tendrían que reaccionar los gobiernos ante una pandemia global de una enfermedad como por ejemplo el ébola así que mira sí que entroncamos sí que está muy relacionado sí sí claro pero nosotros se nos había olvidado porque completamente reconocelo no no totalmente totalmente culpable me declaro culpable el hijo del director Mel Brooks ah el hijo del director Mel Brooks sí ay amigo por eso tenía pasta para dedicarse a estas cosas el resto tenemos que estar en internet por la noche bueno 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 luego está por ahí tenemos series de televisión como es The Walking Dead que es el fenómeno de zombies actual y para mí yo no sé si la sigues tú yo es que a ver yo tengo que confesarlo y tengo que echarle la culpa totalmente a Laura no la veo por su culpa pues porque la empecé a ver la empezamos a ver yo ya sabes ya te lo comenté que las series tengo que verlas hombre una cosa que ves que te llevan tanto tiempo es bueno que lo compartas porque si no sí 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 si no pierdes el tiempo sí sí la islas mogollón y la empezamos a ver las series las vemos todas juntas o sea las vemos juntos y esta la empezamos a ver porque a mí me gustan mucho los zombies y tal pero Laura no esperaba ese componente tan desagradable de la relación entre humanos ya 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 se esperaba una cosa más eso de terror contra los monstruos y matar monstruos y entonces dijo es que es muy desagradable vimos básicamente dos capítulos y entonces dijo es que es muy desagradable no lo quiero ver y tal pues entonces si es por eso si me dijiste ese es Polgore mira puede que hasta haya bajado pero en relaciones interpersonales y desagradables yo creo que solo vimos dos capítulos cuando uno cuando el paleto aquel el redneck se corta el brazo sí eso es el capítulo 2 pues el 2 o el 3 yo creo que sí y otro se queda en un tanque no sé si es el Rick Grimes el protagonista que va pues ahí es el segundo capítulo pues ahí ahí lo dejamos así que imagínate no pues a ver si estábamos hablando de la serie de zombies o sea si películas de zombies así al estilo clásico y tal la verdad que lo supieron llevar a la perfección no no yo esto yo esto en lo que vi sí que lo vi totalmente vamos que tenían los componentes los zombies los zombies caminan no son especialmente fuertes a ver son fuertes pero si te enganchan te abren trozos de carne y tal pero eso bueno yo creo que es más para hacer la escena de Gore que por porque tampoco revientan puertas uno solo ni nada de eso sí los zombies están eso uno solo tal se lo cargan como si fuese agua sí la tal de los zombies es el grupo y al final las relaciones y donde se transcurse toda la trama es en las relaciones entre los personajes entre los distintos grupos de supervivientes y ese tipo exacto exacto es lo bueno de estas pelis si es verdad que la serie tiene una la segunda temporada sobre todo hay una parte que la gente ya la gente también no sabe lo que quiere la llamaban de en vez de The Walking Dead The Boring Dead sí porque tiene una porque tiene una parte que pero yo creo que esa parte era necesaria es una parte bueno lo resumo un poco es una parte en la que en la que están como plácidamente en una casa no hay ni zombies apenas no hay otros humanos pero yo creo que era precisamente necesario esa parte sí para que luego te des cuenta de lo que va a suceder y precisamente para generar la sensación de angustia claro aquí no está pasando nada pero va a pasar una gorda sí no está pasando nada no va a estar pasando nada no está pasando hasta que se lía no estás a salvo en ningún sitio es un poco el tema de también de este de la amenaza zombie que también esto lo dice muy bien guerra mundial Z lo de que el secreto está en moverse hay que moverse para sobrevivir por muy a salvo que pienses que estés no estás a salvo en ningún sitio yo esto corrígeme si me equivoco porque tú estás más enterado pero The Walking Dead viene del cómic este de Robert Kirkman ¿no? sí exacto lo que pasa que bueno que la gente que diga pues por eso me tengo que ver el típico tonto pues no a ver el cómic si tiene que ver está basado hay personajes comunes pero son historias diferentes suma ¿no? suma no 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 quiero decir está basado está inspirado en el cómic la serie está basada en el cómic y el guión también los personajes la mayoría de ellos pero dijeron mira vamos a coger el cómic vamos a coger la historia pero que el cómic no sea spoiler de la serie ya 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 es como eso es el mismo principio pero luego hacer una historia completamente diferente ah vale mejor mejor porque entonces se puede disfrutar dos veces quiero decirte por ejemplo en el cómic hay una parte no sé si te acuerdas que me había regalado Borja un cómic que era la cárcel la cárcel pues en la serie hay cárcel pero las cosas que pasan en la cárcel son diferentes ya 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 aunque alguna escena sí que yo creo que vi en algún sí eso hay escenas que son comunes otras que no en algún tráiler que era así bastante parecido también había esto yo creo que lo hicieron a propósito para decir bueno aparte porque son lenguajes diferentes aparte para decir para que no venga el típico es que esto es el cómic no es así pero mira pues mira que os jodan esto no tiene nada que ver eso hablando mal que a mí no me gusta eso tiene que ser para los guionistas un auténtico dolor de huevos sí básicamente esta gente porque son cansinos los fandom sí y a mí lo que me fastidia yo soy fandom de todo lo que quieras pero me fastidia que la gente no sepa entender que son lenguajes diferentes que no puedes hacer un libro como una película ni una película como un libro ni una película como un cómic porque no cuadra porque sería una mierda básicamente hay que abrir la mente hombre hay que abrir la mente y si puedes disfrutar de dos historias pues disfruta dos historias a lo mejor de una bueno cambiamos de registro y vamos al tema de los videojuegos de zombies sí yo my favorite está claro sí es el mejor yo creo que de zombies es el mejor el mejor juego que se hizo de zombies jamás yo creo el que protagonista es Frank West totalmente absolutamente carismático hacía tiempo que no había un personaje tan carismático pero además carismático que en el mundo de los videojuegos es muy raro eso que es carismático por personalidad no por extravagancia exacto exacto pero no es un Devil May Cry un tío con el pelo azul vestido de cuero raro no no es un tío normal y es carismático porque es el típico chulillo con chistes es un poco lo que hablamos de no exactamente igual pero un poco lo de Bill Murray de un tío que descreído de todo sí 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 que luego hace lo que tiene que hacer pero mira que te jodan zombies sí sí exacto va haciendo sus fotos él va a cubrir una noticia y se encuentra ahí metido y tal y bueno si puede pues que eso lo decide el jugador pero si puede salvar algunos supervivientes pues bien pero lo que quiere es largarse ahí en cuanto y tener sus noticias y tener su exclusiva que está claro que eso es un poco lo que se perdió yo creo en el 2 bueno en el 3 todavía no los tengo jugado sí pero en el 2 siendo el juego mejor porque es mejor quiero decir la jugabilidad es mejor pero es que el personaje es totalmente anodino a mi modo de ver a ver cambia mucho cambia mucho el registro también el protagonista que es Chakrin es un padre de familia un padre bueno un padre de familia no porque la mujer está muerta pero es un padre que tiene que hacerse cargo de la hija que está infectada y tal tiene que darle la enfermedad esta el zombrex para que no se transforme en zombie entonces es mucho más dramático sí sí pero por eso que pierde un poquitín de que además tiene menos carisma el personaje es mucho más sexy es más que un personaje callado y tal como muy serio y tal que luego a ver a mi me gusta mucho el primer juego porque bueno aparte del tema jugable que es eso que puedes coger los zombies son zombies como tienen que ser que caminan que hay 800.000 pero bueno también hay que decir un segundín que es más un poco de los zombies de las películas un poco de comedia el juego al final al final y al cabo no es como las películas serias bueno hombre sí porque no tiene esa gravedad es lo que hablamos y aparte es pues les pones una ducha les clavas una ducha en la cabeza y les sale sangre les pones gorros y no saben a dónde van y les haces ese tipo de putadillas se basa mucho el juego en eso pero te quiero decir son zombies tipo romero porque caminan no corren porque hay muchísimos porque van todos a por ti y porque de hecho no sé si te acuerdas que cuando te pasabas el juego desbloqueabas un modo de supervivir en el modo de 72 horas sí sí exacto tenías que tener la consola encendida 72 horas y tú sí sí que vaya a estar y petaba porque las primeras xbox petaban y nadie lo podía pasar ese logro porque quemaba la consola sí 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 era el logro imposible pero no por dificultad sino por temas técnicos pero no pero no sé si te acuerdas ese modo y te iba bajando la vida como simulando el hambre y entonces tú podías ponerte en un sitio donde hubiese muchísima comida y decir bueno pues aguanto aquí lo que sea pero claro los zombies según iban viniendo los cargabas pero al final es que tenías tal o sea tenías tal tal nivel de tal vamos se agrupaban de tal manera que luego cuando querías salir era casi imposible y eso estaba estaba muy bien estaba muy bien a mí era sí eso y que en ningún sitio que te metieses aguantaba todo el rato eso era imposible que no por alguna manera por la comida o por otra cosa siempre había alguna historia que te sacaba exacto exacto pero luego eso la segunda parte que yo sí que me la me la acabé es como que ya intentan es un buen juego cuidado si no lo comparases con el primero dirías joder que juego más bueno y tal pero si lo compares si lo comparas hay muchísimas cosas que dices bueno esto lo hicieron porque en realidad el primero tuvo esto hizo mucha gracia y entonces lo incluimos también que es lo de los los disfraces o sea pero de cambiarse de ropa y todo eso que no pega con este personaje con el primero sí sí porque es un cachondo mental y le da un poco todo igual pero en este a ver si si estamos hablando de que es un personaje tan serio y tan todo tan dramático y tal no pega que se vista de exacto de niño pequeño entiendes por ejemplo o de oso panda o de megaman exacto y y luego también pues quisieron meter por ejemplo un modo cooperativo ahí a calzador que que luego ni era cooperativo ni era nada básicamente tenías otro personaje jugando contigo pero no sí lo que tenía que hacer lo que hicieses tú exacto entonces no bueno yo para mí es bastante más flojo el juego está muy bien pero pero si lo comparas con el primero no llega al nivel y luego más sagas de juegos de terror a ver está Resident Evil pero claro que no es un género de zombie utiliza zombies pero es terror no es zombies porque al final los zombies van casi de uno en uno los primeros estamos hablando de los primeros Resident Evil porque yo a partir del 3 yo creo que no jugué ninguno más no y hay más monstruos aparte no son solo zombies sí hay bichos perros zombie arañas gigantes historietas y entonces yo no considero ese juego a ver sigues todo el mundo te dirá juego de zombies Resident Evil pero no en realidad porque es fíjate que yo ni me había acordado siquiera survival horror no lo incluía en la lista pues sí pues mucha gente se te pegaría por ello pero bueno es que vengan los estoy esperando que hay que entender que nosotros entendemos el género de zombies de otra manera no porque es algún zombie es género de zombies exacto exacto yo por ejemplo ¿y qué más juegos hay de zombies por ahí? pues está el de 4 Death 1 y 2 que me parece un buenísimo planteamiento de hecho yo solo lo probé lo probé una vez jugando con Elena y tal no lo probé más o sea no tuve posibilidad ni ocasión de acabármelo ni de jugarlo pero creo que esto jugándolo así como se tiene que jugar cooperativo a 4 tiene que ser la leche yo lo que pasa es que ese juego tengo una anécdota de las mías no puedo jugarlo por una cuestión por una cuestión de enfermedad quiero decir un día estábamos bueno de esto que habíamos estábamos en casa de Elena estábamos solos habíamos quedado Dustin la hermana de Elena Elena y yo y lo típico que teníamos pensado comprar mierda para cenar y jugar y jugar a ese juego simplemente pero de esto que me pongo yo me puse malo me puse malo del estómago vomitando y ese tipo de cosas y entonces estaban jugando ellos al juego yo no podía porque estaba reventado y empezaron a jugar y venían hay un bicho en ese juego que se llama los boomers que son un zombie gigante que estallan y te vomitan y me entraron tantísimas arcadas tantísimas que yo ahora veo ese juego y me entran ganas de vomitar no puedo verlo y me gusta el juego y lo entiendo y es buenísimo pero no puedo jugarlo esas cosas pasan y además estarían jugando a pantalla de partida eso también es un juego aparte que es muy frenético porque son zombies de los que corren o sea no son zombies son infectados y eso yo creo que jugar a una pantalla de partida de 4 o 3 o incluso 2 es un poco mareante es muy mareante y luego hay un juego que no sé si ahora llegaste tú a conocer no sé si lo conocerás siquiera pero que es el juego de zombies tal cual es el DayZ 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 yo no lo jugué porque yo tengo la máxima de que a mi no me gusta el PC para jugar y lo tengo el mío lo tengo virgen virgen sin ningún juego no quiero instalar ningún juego pero eso sí que me llama la atención el concepto del juego es sublime 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 completamente bueno para el que no lo conozca es un juego en el que tú eres un superviviente y apareces básicamente sin nada o sea con ropa y ya y entonces es un mundo en el que hay zombies y ahí tienes que ir buscándote por el mundo tus objetivos o sea tu comida sobrevivir sobrevivir básicamente porque en ese juego pasas hambre pasas frío ahora en las últimas versiones hay incluso mods en los que se te estropean los zapatos de tanto caminar y si te andas descalzo te mueres también por las heridas o sea es supervivencia pura y dura sí 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 a la supervivencia ya de por sí dura le metes zombies sí que son pocos relativamente pocos pero son durísimos sí y si te pegan un par de golpes ya te dejan te dejan muerto y a eso le añades otros supervivientes que están en la misma partida que tú porque es un juego multijugador sí sí pues entonces otros supervivientes que básicamente pueden ellos te van a te van puedes optar por ver a uno y decirle oye si vamos los dos juntos tenemos más posibilidades de sobrevivir pero a la vez quién te fías cómo te fías tú de ese tío sí normalmente lo apuntas con el arma y dices si eres amigo tírate al suelo y no sé qué sí sí o sea ellas son las relaciones que se establecen y entonces el planteamiento del juego es sublime ahora tiene una desventaja muy grande para gente como tú y yo sobre todo para gente que venimos del mundo de las consolas de SEGA sí y es que si no tenemos acción directa nos aburrimos y ese juego igual estás 20 minutos o 30 minutos caminando por un bosque sin nada y no ves a nada no ves nada que luego yo voy a hacerte dos preguntas eso sí ya centrándonos en este juego aunque luego me queda por comentar nada más otro juego para acabar la sección que es estos juegos por ejemplo cuántos cuánta gente hay jugando en un mismo servidor o sea que te puedas encontrar gente humana humana a ver este juego depende de los servidores porque hay muchos servidores y depende pero yo creo que hasta 60 personas ah bueno bueno entonces está guay porque son escenarios gigantescos eso es sí creo que hay varios mapas pero bueno normalmente siempre se juega en el mismo que es el original y creo que son o sea el mapa es gigantesco pero bueno 60 personas da lo suficiente para que para que te las topes tú llegues a una ciudad y te topes eso sí igual estás un rato muy grande porque básicamente todo el mundo va a los mismos sitios porque es donde hay las cosas normal que la gente vaya a un hospital a buscar sangre y ahí es donde te encuentras tú puedes estar en un bosque sin que te moleste nadie sí pero claro ahí no vas a encontrar las cosas que necesitas y en eso se basa el juego vale y luego otra cosa que te iba a preguntar es cuando dejas el juego ¿qué pasa con tu personaje? no ahí en ese juego se trata de un sistema de servidor colmena sí todos los servidores están conectados a un servidor principal digamos que en ese servidor lo único que hace es guardar tu personaje con tus cosas sí de tal manera que tú te desconectas de un servidor sí te conectas en otro y tienes las armas que tenías en el anterior sí si te matan lo pierdes todo pero te quiero decir por ejemplo ¿qué te quita de que haya uno que te esté apuntando y de repente te quitas tiras del cabre tiras del cabre y ahora te salvas eso existe eso existe lo que pasa eso sí y se podía hacer lo que pasa que yo creo que ahora pero es que ahora yo hace mucho que no juego pero creo que inventaron un sistema de penalizaciones y ese tipo de cosas supongo que te quitaran cosillas por hacer eso o no sé pero sí que se hacía lo de desconectarte también es verdad que la mayoría de la gente te disparaba sin avisarte y ya no te daba tiempo te veías un tal y pum lo malo de ese juego lo malo de ese juego y lo que tira mucha gente atrás es que es un un nido de bugs ya está los zombies que atraviesan paredes sí lag o sea es un nido de bugs y eso es lo que tira para atrás al juego pero la verdad que la concepción del juego es sublime me encanta y entiendo el éxito que tuvo porque la verdad que lo merece está muy bien planteado hay mucho fanático muchos fans del juego este pues yo nada más que quería comentar otro que lo comento también porque el otro día lo estuve probando porque lo tengo descargado estos juegos gratuitos que dieron con el xbox live que es el death island ah death island yo lo tengo también pero yo lo tengo para pc que es un juego que yo hombre no sé hasta qué punto yo lo que jugué me gustó lo que jugué 10 minutos una cosa así la verdad nada más que la introducción y poco más que me dio tiempo a ver el sistema de juego pero creo que decepcionó bastante porque este sí que se esperaba ya casi está de lanzamiento ya había enseñado un par de imágenes y la gente lo esperaba como no pero es que justamente tú dices jugué 10 minutos y te gustó pero es que eso le pasa a todo el mundo a los siguientes 10 minutos ya te va a dejar de gustar porque en cuanto ya descubres las perradas que les puedes armar a los zombies y reventarlos y pegarles una patada y lanzarlos a tomar esas cosas en cuanto descubres eso el juego se convierte en un aburrimiento porque es punto A punto B tráeme 10 botellas de agua o vas a tal no sé qué tráeme gasolina y así todo el rato la historia la historia es penosa 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 y aburrida es punto A punto B punto B punto C y luego por ejemplo haces unas misiones secundarias y la misión secundaria luego vuelves y vuelve a estar la misma misión secundaria activa o sea mal fatal y tonterías eso que es lo que siempre te comento que me ofende mucho de algunos juegos que es lo más fácil de hacer que es lo más fácil porque joder coger a un tío y que te hagan historias y tal yo creo que eso es lo más fácil hay guionistas por todos los lados lo que pasa que bueno no quieren pagar a esa gente pues nada sí no no porque es yo creo que el mundo del videojuego todavía tiene que dar una segunda y una tercera revolución sí sí para centrarse en lo que tiene que ser porque ahora mismo es como de de programadores ¿sabes? sí cerrados en sí mismos sí exacto ahora yo creo que lo que entró o sea porque en primer lugar los programadores lo eran todo ahora son programadores y directores artísticos sí pero llegará un momento en que también pues se integrará más y se dará más importancia a los directores ya de de guion los guionistas sí y los directores sí que también luego hay juegos que pasan por el lado contrario que es el problema que tiene muchas veces Ubisoft sí Ubisoft se pasa a veces por lo contrario quiere meter tantísimo guion tantísima historia que luego se olvida del juego ya 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 o sea solo coge a gente que hace gráficos a gente que hace guiones pero la gente que diseña el juego como juego para que sea divertido se les olvida ya 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 y entonces tiene que ser un por eso los videojuegos son tan difíciles de hacer porque tiene que ser un equilibrio un equilibrio de las tres cosas para que un juego sea bueno no bala con una sola ni siquiera con dos tiene que ser tres cosas es una pena porque este de Death Island el planteamiento estaba muy bien que básicamente es un brote zombie en un resort de vacaciones exacto y aparte que es first person o sea es en primera persona así tipo Far Cry tipo el juego Far Cry o sea que los gráficos son muy buenos los gráficos son unos guapos y las físicas son una pasada sí y está muy guay cooperativo es gracioso pero le falla le falla en eso ahora no sé si lo sabes no sé si viste el tráiler del 2 que van a sacar y la verdad que el tráiler es muy 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 gracioso no no lo bueno yo sé que sacaron una expansión de este no no sí el Riptide sí sí lo tengo también sí pero el cómo se llama esto el el tráiler está muy gracioso si puedes búscalo y lo he visto a todo el mundo a buscarlo que es está basado en Venice Beach el juego va a estar basado en Venice Beach y sale un tío corriendo corriendo sí 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 un chulo un chulo playa de esto que yo creo que me dijeron mira este juego si lo tiramos por lo serio sí vamos a tener las mismas críticas que la anterior vamos a tirarlo un poco por la broma y va a ir mejor por lo que me diga sí yo creo que el género de zombies pues si tiras por ahí tienes muchos puntos ganados ya 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 y más juegos pues yo creo que no recuerdo así ninguno más de los que nos hay a nosotros no de los que nos haya dejado pozo yo tampoco recuerdo que hay más y recordad que eso que los survival horror para nosotros no es un género de zombies bueno no hay ninguno que sea género de zombies de los survival horror porque precisamente los survival horror se basa en que haya pocos pocos bichos y pocas balas y tal los zombies es otra cosa exacto claro que sí no tienen res que veura como dicen aquí en mallorca pues nada ahora vamos a la siguiente sección hablar un poco de seguimos hablando de videojuegos pero ahora ya con un glosario detallado y voy a poner un tema dale musicote dale musicote un musicote que te va a encantar se llama lol de los ganglios venga allí lo tengo muy bien allí lo doy venga si algo te hace gracia pones lol si algo te estremece pones omg si algo no le entiendes pones what the fuck esto me hace gracia pongo lol esto es que te ríes esto es que te tronchas lol esto es que te has quedado flipao what the fuck mírate este video lol mira la madera omg mira estos colgaos what the fuck esto es que le quieres con un tres y un pico podría ser un pito escasez lingüística en la red Escasez, 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 lingüística en la red Si algo te hace gracia pones lol Si algo te estremece pones OMG Si algo no le entiendes pones guay aquí está la canción de Los Ganglios LOL yo os incito, os animo a todos a que entréis en su página web www.losganglios.com y que veáis sus videoclips más que las canciones es un poco ver el conjunto ellos hacen sus propios videoclips y son mi nuevo grupo favorito todos los días tienes un nuevo grupo favorito bueno, son muy de comedia en el ámbito de de la comedia es mi nuevo grupo favorito ah, vale, ya los conozco sí, sí, esto nos pusieron un vídeo de Lauscal en su día Sí, está muy bien, está muy bien son muy gluten polleros, eh tienen una estética y un concepto muy gluten pollo yo os recomiendo que veáis si podéis el de el regalo que es, bueno, es una risa una risa total y absoluta y bueno, aquí tengo que tirar mucho de ti Héctor, eh para esta, aunque sea mi sección espero que me eches un cable porque como apuntabas antes en un principio yo estoy un poco desactualizado y aparte que lo hice un poco de cabeza este este bueno, este grosario que elaboré lo hice un poco de cabeza no miré mucho entonces seguro que me dejo muchas cosas bueno, alguna cosa quedará porque es imposible pero bueno entonces, bueno, eso pues siguiendo un poco la sugerencia de Alberto que se quejaba de que hablábamos mucho de juegos y vamos a seguir hablando eso lo podéis tener por descontado pues que no entendía muchas cosas que hablábamos en un lenguaje un poco especializado y tal y puede ser verdad entonces vamos a intentar solucionarlo de la mejor manera que podemos y de paso aprovechamos y metemos un poco más de contenido al podcast y así no nos tenemos que devanar tanto los sesos pensando de que vamos a hablar sistemáticamente entonces, bueno, pues a ver hablando de juegos yo voy a hacer una distinción primera que es por géneros entonces voy a decir lo que yo los géneros de los que me acuerdo que existen vale voy a empezar por el que menos me gusta que es el género de conducción es el género que menos me gusta es decir, juegos de coches dentro de este género pues tenemos juegos que son de un corte realista más tirando a la simulación como pueden ser el Forza o el Gran Turismo o una unos juegos que son más arcade es decir, más digamos lo menos realistas un poco más más jugables más jugables sí, que priman más la jugabilidad y la espectacularidad por encima del realismo como pueden ser Net for Speed o luego también hay otros juegos de conducción que son los de karts de comedia como el Mario Kart o el Crash Bandicoot Crash Team Racing Crash Team Racing exacto después hay otro género pasamos al siguiente género que es el género de la lucha la lucha la podemos dividir fundamentalmente en dos grandes grupos que son la lucha 2D es decir, en dos dimensiones está hecha compuesta por sprites por imágenes bidimensionales como si fuesen dibujos animados planos como puede ser el Street Fighter el archiconocido Street Fighter 2 sí o luego pueden ser en tres dimensiones es decir, poligonales creados por imágenes poligonales como puede ser el Tekken sí y luego hay el híbrido que sería o sea, gráficos 3D jugabilidad 2D que es el Street Fighter los últimos Street Fighter por ejemplo exacto y luego otra cosita que es que también hay que diferenciar entre juegos de lucha 2 o sea, de uno contra uno o de más también por ejemplo ahora va a estar muy de moda el Smash Bros que era como el Power Stone ¿te acuerdas? sí, sí que juegan más de una persona más de una persona contra otra o sea, cuatro personas o cinco, las que sean exacto bueno, eso después encontramos lo que son las plataformas las plataformas son el juego clásico por excelencia porque que también pueden ser en dos dimensiones como el y es el juego por excelencia por esto lo digo porque es el Mario o Sonic el Mario o el Sonic son juegos plataformas en dos dimensiones aquí lo lo vinculamos con el concepto que hablamos en algún en algún podcast anterior y que puede ser que no se haya entendido que es el de scroll lateral exacto es decir que son escenarios que van avanzando no sé nuestro personaje va avanzando de izquierda a derecha por unos escenarios que se mueven de derecha a izquierda bueno eso es muy fácil o de izquierda a derecha habitualmente habitualmente eso es muy fácil de entender por la palabra scroll scroll en inglés es papiro no papiro no los tubos estos de si si un papiro un pergamino un pergamino enrollado entonces tú vas girándolo y es como si hubiese eso como se va desarrollando scroll vertical es de arriba a abajo y horizontal es de izquierda a derecha exacto es muy fácil de entender con la metáfora pero sabiendo la metáfora ya está exacto ya se entiende perfectamente luego también había plataformas de perspectiva isométrica que también seguían siendo dos dimensiones porque estaban hechos por lo que comentamos antes sprites es decir como dibujos animados o puede ser el sonic 3D que aunque se llamase 3D no era en 3D o luego también encontramos plataformas que si son propiamente 3D como por ejemplo el super mario 64 o jacan duster jacan duster el croc etc bueno explicar un poquito lo de isométrica no todo el mundo tiene que saber no todo el mundo es ingeniero y isométrica es básicamente visto un poco de diagonal desde arriba exacto como una perspectiva si si en diagonal desde arriba bien lo has expresado perfectamente exacto luego hay otro género que es el género de las aventuras el género que se te iba a llamar que es un género un poco difuso pero lo entendemos muy bien si ponemos el ejemplo que es el ejemplo más claro es Tomb Raider Tomb Raider es un juego de aventura puede mezclar un poco de plataformas un poco más de investigación de puzles pero al final exacto son un poco un híbrido pero bueno al final se configuran ya como un género independiente por la mezcla que hacen de todos estos componentes el género de aventuras hay que concretar porque con parecidas cámaras parecidas mecánicas puede haber juegos de acción pero la aventura se basa en la exploración en la historia que te lleva a explorar lo que tengas que explorar es un poquito indiferente bien dicho bien dicho un subgénero de las aventuras aunque no tiene nada que ver con esto que comentamos es la aventura gráfica remontándonos a lo que nos preguntaba Dragut en sus comentarios de Evox la aventura gráfica que es este juego este género que lo petó en los 90 que encontramos muchos ejemplos como pueden ser Secret of Monkey Island Green Fandango Hollywood Monsters Broken Sword Broken Sword pues se basaba en lo que comentamos antes unos guiones muy elaborados y sobre todo una dinámica que solía ser de click and point o point and click mejor dicho que era con el ratón son juegos de PC totalmente aunque hubo versiones para consolas pero es un género muy exacto nativo de PC podíamos decir y se jugaba con el ratón exacto tú interaccionabas con los objetos que veías eran mucho muy sesudos la verdad el guión tenía mucha importancia y luego aparte era de mucho de solventar puzles probar distintas cosas al final tiene mucho que ver que luego por escala tienen el género lo más parecido fuera del mundo de los videojuegos que hay a los juegos de aventura gráfica son los libros de crea tu aventura en los que vas decidiendo cosas y a partir de eso se va desarrollando la historia exacto y los juegos de aventura gráfica nacen de las aventuras conversacionales para los más antiguos recordad de los juegos que tú tenías que ir escribiendo lo que pasaba te ponían un guión pues ¿dónde está el mayordomo? en la biblioteca escribías biblioteca y ya está pues ese tipo de géneros es el mismo tipo de juego pero bueno cambiado la interfaz y todo eso exacto un género que nosotros no nos versamos mucho en él es el de la simulación de vuelo que también siguiendo con los géneros que son totalmente nativos y casi exclusivos de PC está el de la simulación de vuelo como simulación es decir prácticamente que te habilitan para para pilotar un F-16 o un tren aún más aburrido también también como era el Tycoon ¿no? no los Tycoon son en plan de broma los Tycoon son en plan centro comercial o sea centro comercial ¿cómo se llama? sí como el parque de atracciones sí los tal son los simulators tren simulator los hay ahora hay simuladores de todo que es sin sentido bueno ya sí el goat simulator simulador de cabras ahora hay uno ahora hay uno el último que es bread simulator quiere ser una rebanada de pan esas tonterías que no miren vale seguimos un poco con el PC la estrategia estrategia también hay que diferenciar hay que diferenciar por turnos exacto como civilization civilization o real time tiempo real tiempo real RTS RTS como por ejemplo el Age of Empires exacto Age of Empires o también muy conocido por otra gente que ser Starcraft exacto un videojuego super clásico de dineros los que mueven money bueno que más el rol el rol que puede ser también aquí hay mucha variedad pero básicamente en trazos generales sin entrar en muchos detalles puede ser el JRPG es decir una japonesada tipo Final Fantasy personajes cabezones que cargan con espadas que les triplican en tamaño y normalmente con combates por turnos y historias muy muy enrevesadas o pueden ser action RPG como por ejemplo ejemplos conocidos pueden ser la saga Zelda el Soleil Story of Thor estoy remontando un poco los 16 bits si y luego más recientemente hay muchos ejemplos de rol pero de que se basan en la fantasía épica o por ejemplo el Oblivion el Skyrim Age of Dragon o como se llama este Dragon Age Dragon Age exacto y luego hay un género ya que va a mezclar un poquito y la aventura todos ya sabéis que en el mundo de los videojuegos todos los géneros se van entincando bueno como en el cine y ahora hay un subgénero que es el el rol de aventuras que por ejemplo Dark Souls este juego tan famoso porque es tan difícil y tal es el que el que ahora triunfa pues eso y luego que más dentro bueno dentro del rol hay ese luego hay rol de bueno iba a decir rol de es que también todos los juegos implican un poco de rol rol ahora se considera un juego que tenga tintes de rol lo iréis escrito alguna vez en algún tal de género cuando el personaje va evolucionando a través de la historia se considera que tiente tiente roleros es decir que suba niveles suba habilidades eso es el tiente rolero que le dicen pero bueno no tiene nada que ver no en realidad no tiene nada que ver con el concepto de rol pero bueno el concepto de rol es el concepto de la palabra lo que significa la palabra rol es que tú te metas en un personaje en un mundo diferente exacto bueno luego está el género de shooters o también conocido disparos podríamos decir en castellano que aquí hay lo mismo dos dimensiones como podían ser el cobra en la generación de los 8 bits o en 3D en tres dimensiones como call of duty que aquí entra dentro también lo podemos vincular con el concepto de FPS first person shooter que dijimos en algún otro podcast anterior que no es más que eso básicamente juegos de disparos en primera persona eso es que se ven como si tú como por ejemplo el Doom también se ven como si tú fueses el que llevas el arma y entonces solo ves las manos y tu arma aquí esto lleva confusión con mucha gente FPS es first person shooter pero básicamente son los juegos en los que tú ves el arma porque luego por ejemplo juegos como el time crisis y tal se consideran juegos de disparos pero no son FPS eso es un poco hay que tener cuidado porque mucha gente se confunde si bueno el tipo time crisis no se ni como se llamaría la verdad no lo se no se como se llamaría la verdad aunque luego de juegos de disparos en tres dimensiones también los hay en tercera persona como pueden ser el Gears of War o como pueden ser no se me ocurren muchos más ejemplos si es Sniper Elite que bueno luego va muchos géneros también luego va mezclando porque tienes el Ghost Recon si por ejemplo que puedes cambiar las dos visiones exacto tienes la jugabilidad 3D pero luego te pones en primera persona para disparar muchas muchas veces si más géneros volviendo un poco para atrás el Beat'n'Up Beat'n'Up porque ahora ya la verdad que no se llaman así los juegos que serían bueno ahora lo decimos pero los Beat'n'Up que eran generalmente juegos de lucha en dos dimensiones como Final Fight Doble Dragón Golden Axe Street of Rage eso básicamente juegos que veías en dos dimensiones que se basaban en avanzar y pegar avanzar y pegar castañazos en España los años de las recreativas a ese género la gente lo llamaba yo contra el barrio exacto es básicamente un tío que va tan bombado a lo que pilla a lo que pilla uno contra muchos básicamente el Final Fight es el ejemplo más clásico o el o el coño no me sabe el nombre Doble Dragón el Doble Dragón Doble Dragón eso la evolución de este género la evolución lógica aunque no son exactamente lo mismo y por eso está también justificado que se llamen distinto es el Hack and Slash que los ejemplos son lo que tú comentabas antes el Devil May Cry el God of War que es el que la gente que no igual no sepa el nombre igual si se acuerde el protagonista que es Kratos que es este espartano así pintado de blanco con la cabeza afeitada o más recientemente el Darksiders el God of Dios que decían mis amigos no y ahora salió ayer mismo uno que le dieron un 10 de 10 Bayonetta ah Bayonetta sí Bayonetta 2 salió sí sí pues eso que básicamente son un poco la evolución porque sigue siendo un tío tú manejas a un tío que se pega con todo lo que se mueve es de ir dando hostias a todo lo que se mueve pero tienen unas nuevas incorporaciones que no estaban en los beat'naps clásicos que son que ahora hay puzles o sea hay resolución de puzles hay también elementos de plataforma y hay jefes finales de fase de tamaño descomunal que en el beat'naps clásico no lo solía ver y luego tienen Quick Time Events normalmente y luego eso que el sistema de jugabilidad es el combo básicamente bueno Quick Time Events ya que estamos en un glosario explica que es un Quick Time Event Quick Time Events son eventos de tiempo rápido es decir en la pantalla te aparece una tecla X una tecla cualquiera y tú tienes que calcar la misma tecla que te aparece en pantalla en el tiempo más rápido posible si te pasas de tiempo pierdes pierdes con una escena pregrabada o ganas con una escena pregrabada si aparece cuando hay un evento determinado por ejemplo que se yo pues que se te va a caer un tronco encima y tienes que calcar la letra B o el botón B para saltar por encima y que no te o para esquivarlo pues eso y luego hay combinaciones de todo tipo en los Falcon Slash se utiliza muchísimo para ser por ejemplo movimientos finales tú tumbaste a un monstruo en el que te mandan calcar la Y lo calcas justo en el momento y es cuando le arrancas la cabeza o ese tipo de cosas sí barbaridades son juegos que tienden mucho a ser ultra violentos también es verdad otro género un poco secundario para mí es el género de Puzzle aunque realmente yo creo que tiene el juego más famoso de toda la historia sí Puzzle Buble no hombre Tetris ah vale sí vaya vale sí estaba pensando sí en las salas de juego el Tetris luego una variante del Tetris sería el Columns el Pong por ejemplo son el Puzzle Buble lo que tú o Puzzle Bubble sería pues son los ejemplos más más archiconocidos de este de este tipo de género o de este género el PANG y todo eso todo lo que se el PANG luego tenía más más de acción pero básicamente se trata en que tú puedes resolver lo que se te presente en pantalla eso apelando a tu inteligencia básicamente sí o a esquemas de conducta sí ese tipo de cosas vale siguiente género Survival Horror eso que hablamos mucho de él que hablamos mucho de él en la anterior sección Resident Evil Silent Hill los más recientes Alan Wake Amnesia Slender bueno pero el Slender y el y el y el Amnesia no son Survival no son Survival son Horror sin más ya bueno habría que quitar el componente Survival es que el género Survival Horror es un género que nació con dos juegos básicamente que son el Silent Hill y el Resident Evil y se basan en sobrevivir con normalmente con eventos de terror y tal pero con pocos recursos pocación y muchos sustos exacto exacto que no es lo mismo por ejemplo que el Amnesia o que el o que el o el Outlast o estos juegos que ya en realidad no te dan ningún tipo de no te dan ningún tipo de opción de de contrarrestar es básicamente horror y horror sí eso se podría resumir como ninguna acción y muchos sustos muchos sustos exacto exacto nada el Survival Horror en general es Resident Evil y ahora Level Within que salió hace nada sí 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 que es un poco un refrito de todas estas por lo que tengo entendido es un refrito de todas estas licencias un poco ya antiguas exacto mezclado con las nuevas luego otro género sería el Survival a secas sí eso por ejemplo el de IZ sería un Survival exacto el de IZ el Rust sí que se basa básicamente en la supervivencia lo que hablamos antes tú tienes un personaje que va sufriendo el hambre va sufriendo la sed va sufriendo el sueño tienes escasez de recursos y tienes que apañártelas para bueno pues para sobrevivir en un entorno hostil básicamente donde los demás personajes también jugadores humanos pues son también una amenaza no dejan de ser una amenaza voy a dar un ejemplo para un tipo de gente muy específica sí seguramente haya gente así de 40-50 años que tenga hijos de sobre 8-9-10 años sí y que sus hijos jueguen al Minecraft sí pues el Minecraft aparte de la parte de construcción la parte del juego principal es supervivencia es decir tú tienes unos elementos y tienes que buscarte la vida para sobrevivir ya 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 mucha gente lo entenderá por ahí pues sí pues sí 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 el Minecraft la verdad que está pegando fortísimo es un fenómeno que como no como no se vio antes en el mundo de los videojuegos aparte del League of Legends está tirando abajo todo tipo de barreras sí otro género este super archi mega ultra reconocido la simulación deportiva con juegos de deportes más o menos pueden ser pueden tener componente de simulación mayor o menor sí NBA Life NBA 2K FIFA Pro Evolution Soccer NBA Life ya murió con esa saga no vuelve vuelve otra vez bueno dicen que se plantean volver no no hacen un NBA Life 2015 bueno lo que pasa es que creo que va a ser ultra chufo pero bueno pero bueno sí son estos juegos los FIFA los Pro Evolution los Fight Night juegos de deportes que todo el mundo conoce el UFC NHL Madden déjame decir todos los ejemplos hombre vale 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 te dejo te dejo luego están los MOBA que esto espero que tú des la mejor explicación porque estos yo sí que los tengo tanto ni el Dota ni el LoL no he probado ninguno son muy difíciles de explicar sí sí imposibles las siglas son Multiplayer Online Battle Arena sí es decir son juegos de estrategia pero donde la estrategia que hablábamos antes jugaba uno contra uno en este son en equipo normalmente en los juegos más conocidos que son el Dota y el LoL son 5 contra 5 entonces tú tienes un mapa que es siempre el mismo sí en el que tienes que plantear con la elección de personajes o con la elección de estrategias básicamente ganar terreno al otro para destruirle su base y al final es como un ajedrez pero 5 contra 5 algo así digamos algo así algo así es muy difícil tiene muchísimas mecánicas son muy difíciles de explicar pero bueno si veis una partida de League of Legends ya os hacéis una idea de lo que es si veis una partida no entenderéis nada como yo que todavía no soy capaz de entender nada pero bueno yo creo que lo suyo es jugarlo sí, jugarlo luego están los Morph como decía Dragut o en realidad los MMORPG Multiplayer Massive Online Role Play Game sí, bueno es que antes no lo explicaste con los de Role llamaste JRPG pues J que es japonés RPG Role Playing Game Japanese Role Playing Game sí pues MMORPG es Multiplayer Massive Online Role Play Game básicamente eso pues un jugador masivo online multijugador de rol sí que eso es bueno pues ya hablamos 50.000 veces de ellos porque hablamos mucho cuando tú hicimos el el anterior podcast que hablamos del Destiny y tal pues son juegos eso que juega mucha gente en un mismo servidor y que es un mundo en principio permanente y que tú adoptas un rol determinado y bueno los ejemplos pues son el último el WoW no sé si el Destiny bueno el Destiny a Media sí bueno el EverQuest también lo conocerá bastante gente básicamente el WoW of Warcraft es el WoW que es el que conoce todo Cristo ahora mismo sí otro género que este es relativamente muy novedoso aunque hoy me acabo de caer una lágrima porque acabo de ver que el San Andreas tiene 10 años ya hombre van a sacar la nueva versión sí qué viejo soy por favor y lo ves ahora y se te caían a los malos pies no sé si lo viste no digo del Vice City el otro día había un tío haciendo el streaming y se me cayó a los malos pies de decir soberana mierda con lo que me flipaba a mí con lo que me flipaba la época pero bueno ya pasaron pues eso sandbox literalmente caja de arena pues son juegos en los cuales es un poco difícil de explicar la verdad son escenarios grandísimos en los que se supone el principio es la libertad tú puedes hacer cosas al final la libertad es libertad para liarlas básicamente para robar coches para matar gente para ir a prostitutas y ese tipo de cosas pero bueno el género en general es eso la capacidad de tener libertad dentro de un mundo y que son ciudades que no solo es la extensión de que sean grandes sino que hay muchos personajes que se mueven a su libre haciendo como sus cosas cotidianas con los que puedes interaccionar que básicamente interaccionar al final siempre es pasarles por encima con el coche o pegarles con un palo de golf exacto su libertad para armar bueno básicamente esos los ejemplos Grand Theft Auto Saints Row Death Redemption que es del oeste etcétera exacto y luego ya están unos juegos digamos más secundarios otros dos géneros que voy a decir y ya con esto cierro que son el de baile tipo juegos de alfombrilla tipo Dance Revolution y juegos de canto tipo Sing Star Lips que son juegos de fiesta vaya y luego están los Guitar Hero exacto Guitar Hero que se basan un poco en un gimmick en un normalmente un un addon como se llama un no se como se llama la palabra un periférico exacto un periférico que puede ser una guitarra un micrófono una batería para hacer un poco el tonto y pasarlo bien con amigos y siempre tener algún conocido flipado que se cree que sabe tocar la guitarra por jugar un juego que no tiene nada que ver aunque bueno eso me tengo que comer las palabras porque luego hay un juego ahora el Rocky Smith no se si lo conoces que ya tienes que enganchar la guitarra de verdad y es dicen que es el mejor método para aprender uno solo a tocar la guitarra porque empiezas desde cero y ya vas avanzando y es como el Guitar Hero pero con una guitarra de verdad y vas poco a poco hasta que sabes tocar ya 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 no lo conocías ese juego no 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 tenía ni idea no pues está muy bien bueno supongo que será de PC no de PC no también no hay para la consola ah pues no no tenía ni idea bueno estoy un poco apartado últimamente ya te digo que no pensaba que iba a triunfar más de lo que triunfó la verdad pero bueno está guay está guay bueno y luego acabamos la distinción por géneros ahora vamos a hacer un pequeño glosario de terminología diversa de esta que he echado un poco para atrás cada vez que lo decimos porque no se entiende nada comienzo bug bug es un error es un error un error que en ocasiones estropea normalmente estropea el juego pero en otras pues también da como otras posibilidades posibilidades que a veces son hasta o graciosas o bien te dan una ventaja normalmente si son si te dan una ventaja también se denominan glitch son errores de programación que es eso que te te generan en este caso los glitches son por ejemplo una pared en la que tú puedes ver y ellos no te pueden ver a ti o puedes disparar a través de ella exacto o la capacidad de llegar a un sitio en el que te permite volar o ese tipo de cosas o en un juego de fútbol una posición porque además este glitch existía que desde tu propio área disparases desde una esquina y metieses automáticamente gol en el área contraria bueno otra terminología bueno esta ya la dijimos paso que era la FPS Third Party Third Party son desarrolladoras externas no ligadas a una marca exacto es decir por ejemplo pues no sé Rockstar que es la generadora la que crea los GTAs no se casa con nadie hace el mismo juego para la Xbox y para la Playstation 4 exacto que no es Sony la que dice pues hago este juego exacto sino que es otra casa que vende el juego también es verdad que luego cada vez es más difícil porque cada vez las consolas intentan comprar sí hay mucho más hay mucho más de promedio y quieren comprar exclusivas y tal bueno para distanciarse para que su marca pues pueda llegar a más o tenga un elemento diferenciador con respecto a la marca contraria contraria exacto luego otra una abreviatura que es Multi Multi viene de multijugador es básicamente juegos en los que puede jugar más de un jugador que puede ser local en un mismo aparato o por LAN es decir si tú y yo estamos en una misma sala queremos jugar a un juego pues podemos tener dos ordenadores y jugar a ese mismo juego o también puede ser online por internet exacto camper o campero pues en los juegos sí define define no no esto es muy sencillo para entender campero es un insulto que se dice online cuando alguien está campeado es decir se monta un campamento es decir no se mueve y espera que todo el mundo le venga para matar eso viene de los FPS si tú te metes en una esquina esperando a que todo el mundo pase y es que en el momento en el que los matas se te llama campero o camper básicamente que te montas tu campamento y el que venga tú no te vas a mover a buscarlo te escondes y cuando pasan por delante saca en los shooters siendo una de las estrategias más viables más buena está muy mal visto porque precisamente porque te dan una ventaja en casi todos los juegos hay otros en los que no pero en casi todos los juegos te da mucha ventaja esa estrategia cuando no sabes jugar a un shooter campea campea exacto es nuestra recomendación de gluten pollo exacto easter egg o huevo de pascua estos no dejan de ser más que secretos escondidos en un juego si pero bueno eso es de los juegos de los libros de los DVDs si si exacto pero bueno el juego se ve mucho últimamente desde unos años para acá pues lo explota muchísimo cheat o cheater o también llamados comúnmente chetos o cheteros que no dejan nada o sea no son nada más que las trampas y los tramposos exacto que pueden ser trampas como decíamos el uso de un glitch de lo que decíamos antes o directamente el uso de hacks un programa que te dé una ventaja determinada más clásico en el mundo de los videojuegos es el típico que se llama wallhack que vamos a meter más términos que es poder ver a través de las paredes por ejemplo es uno de ellos el más común F2P o F2P o Free to Play básicamente ¿qué es esto? pues juegos juegos que son gratuitos juegos que no tienes que pagar no tienes que adquirirlos porque por ejemplo hay muchos juegos de explorador que entras en el explorer o en el chrome pones el nombre del juego y vas y automáticamente juegas normalmente luego estos están vinculados con el siguiente término que suele ser el de los micropagos ¿qué son los micropagos? pues esos pagos que haces con dinero real por en distintos conceptos por ejemplo descargables normalmente ¿no? pues pagas por armas para tu personaje mapas trajes skins que el skins no deja de ser una apariencia para tu personaje el clásico el clásico más el mayor ejemplo de Free to Play ahora mismo es el juego que hablábamos antes que es el League of Legends que el juego es gratuito lo único con lo que pagas son por los trajes que también esto también te lleva a otro término que igual también lo leeréis relacionado con este que es el Pay to Win que es pagar para ganar hay juegos me parece una práctica un poco indeseable hay juegos en los que tú pagas para tener ventaja en el juego es decir un arma que es mejor ese tipo de cosas se llama juegos se les llama Pay to Win juegos en los que para ganar tienes que gastar dinero exacto en micropagos que son juegos los subjuegos son gratuitos en un principio pero luego pagas para vas pagando por pequeñas ventajas por ejemplo en el League of Legends eso no pasa pues muy bien mucho más justo para todos exacto el siguiente término es HUD o HUD que es la información que aparece en la pantalla durante la partida que son bueno suelen ser iconos o numerillos o tal y que te da una información te aparece puede ser un minimapa puede ser tu nivel de salud el número de vidas que tienes los puntos que llevas exacto etcétera otro concepto lag bueno pues la gente que sepa informática es lo mismo es el tiempo de respuesta el tiempo de respuesta que hay jugando online entre que tú haces una opción y la ves o la perciben el resto de jugadores una latencia una latencia que existe entre cuando tú cargas por ejemplo el disparo y disparas realmente sí, latencia en español y normalmente se utiliza como algo malo el lag siempre lo hay pero cuando hay mucho cuando se escribe lag tengo lag tengo tengo latencia muy grande exacto cuanto menos lag tengas más feliz serás exacto noob o noob escrito n-o-o-b de burro que es básicamente como los jugadores como yo que somos expertos pues llamamos a los a los novatos aunque es un término que ya se fue de las manos y ahora te llaman noob o sea es un insulto sí es un insulto es un insulto PEGI el Pan European Game Information y es el sistema europeo de clasificación de videojuegos por edades esto seguro que lo que lo conocéis de cuando ahora anuncian por la tele a veces algún videojuego y dicen PEGI 18 con la misma voz siempre con la misma voz pues eso es el sistema de calificación por edades respawn pues eso muy fácil cuando tú mueres en los juegos en los que mueres y puedes resucitar el lugar donde reapareces o la velocidad en la que reapareces o sea el respawn es la reaparición la resurrección de tu personaje por decirlo de alguna manera este juego tiene mal respawn cuando te aparece en un sitio que te compromete ese tipo de cosas bueno perdón el siguiente concepto está relacionado un poco con lo que comentábamos de los MMORPG de los Morph como decía Dragut que es el término farmear que literalmente significa trabajar en una granja y que viene relacionado con lo que es realizar acciones repetitivas y normalmente tediosas para subir de experiencia como pueden ser talar pescar matar bichos etc para conseguir experiencia o oro o lo que sea o recursos o lo que sea zonear esto es casi casi siempre es algo parecido a campear pero es más orientado al mundo de los juegos de lucha y es básicamente proteger tu posición con una estrategia básicamente que no la dejes al otro acercárse o acercarse a una zona no y tú en un shooter en un FPS puedes zonear sin campear o sea puedes moverte por una zona que no es campear porque no estás parado pero que no te que tú defiendes tu zona zonear lutear lutear es básicamente conseguir objetos si buscar recompensas nuevos objetos estamos relacionados con juegos tipo diablo tipo world of warcraft etc aquí volvemos otra vez al principio trolear trolear es básicamente molestar de alguna manera molestar dar el coñazo y tocar los huevos vaya básicamente básicamente que puede ser un troll más sano o sea puede ser una broma hasta cosas muy tal como por ejemplo que lo que se dedican ahora a los críos que llaman trolear aunque me parece hasta que es delito que es hacer ataques de dedos a los contrincantes y ese tipo de cosas ya 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 bueno y aquí estos cuatro últimos términos que me los reservo para el final son los que más me gustan porque además algunos de ellos están cayendo un poco en desuso ya no se oyen tanto team kill team kill es matar a los compañeros de equipo en un juego por ejemplo de disparos y se oyen menos cada vez porque realmente esto del fuego amigo lo están suprimiendo cada vez más en los juegos es decir tú antes en un juego pues disparabas al enemigo pero si un compañero pues tenía la mala suerte de pasar por delante mientras tú estabas como una impaciente disparando escupiendo fuego sin parar pues se moría oye que vas a hacer y entonces cometías lo que era un team kill pero ahora ya directamente no hay fuego amigo no se si lo planteas en los próximos no se porque no se de cuáles vas a hablar que ahora ese se sustituyó más bien por el KS KS que es kill steal es decir que tú vas a matar a alguien lo dejas tocadísimo viene el otro le da el último toquecito y se lo lleva a él ese es el KS no yo este ni lo conocía este término pues si el KS vale otro que si que que se emplea yo creo que mucho en el LOL pero se empleaba mucho antes en el viene mucho del del Quake de estos juegos así que es el multi kill si claro que es el cuando matabas a muchos enemigos a la vez o casi a la vez con una vamos con muy poco tiempo muy poco espacio entre unos y otros pues a veces salía hasta una como una locución que decía multi kill bueno el hijo doble kill triple kill cuadra kill pentakill pentakill si que matan a los 5 si luego el el término este si que es el de los que más me gustan cholazo bueno eso es un poco ya viejo es que estos son viejunos y son muy a la española por eso me gustan mucho a mi porque son ya viejunos ya tienen su si su abuelengo esos son más de tienen su poso son de de ciber de cuando había ciber si 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 el cholazo es el disparo a la cabeza vaya básicamente hit shot en inglés hit shot claro y luego el otro término que este yo ya no lo oigo nada pero nada 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 que es el lamer ah no no si se oye si se oye si en el league of legends todavía a ver no es de los más clásicos pero si se oye lo explicas tú o lo explico yo bueno yo explico lo que entiendo por lamer explica tu versión y luego yo doy la mía lamer es un jugador pues poco honorable que busca una recompensa fácil y que no que bueno eso que no puedes confiar en él que va a a por la recompensa y que no no entiende los códigos de honor bueno básicamente si básicamente aunque también es un un término del que se abusa demasiado cuando no hace cuando alguien hace una cosa que a ti no te gusta es un lamer si 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 yo recuerdo mucho por ejemplo en el years of war el el primero había un momento se daba mucho lo que eran los duelos de escopeta no o sea te ibas con un arma y parece que si el otro te venía con una escopeta tú tenías lo que se entendía en el código de honor de mucha gente era que tú tenías que cambiar el arma poner una escopeta que era un arma digamoslo muy de cuerpo a cuerpo muy de que te tenías que acercar y que tenías que ser muy hábil con la puntería para acercarte y empezar ahí un un juego de salto de pim pam pim pam a ver quién tal y si si resulta que tú no entrabas en eso y directamente le tirabas unas granadas a cuanto venía corriendo pues eras un lamer si básicamente el lamer es el lamer en el término sin ser despectivo es el que utiliza las ventajas que el juego te da sin entrar en glitches ni bugs ni tal el que todos los juegos están desequilibrados de alguna manera el que coge el personaje mejor el que coge el arma mejor el que tal es ese lamer pero bueno luego tiene la la vertiente despectiva cuando el que solo hace eso pues es un lamer un asqueroso es asqueroso asqueroso pues nada yo por mi parte esto ya está acabado yo creo que no me dejé muchas cosas pues muy bien pues ya vamos a mi parte entonces pon un musicote y empezamos voy a poner un musicote que te vas a quedar flipado a ver Halloween I want out I want out esto pega completamente total esto sí dale dale ahí va we are pushing little forms no one that says how we like to be it's all that teachers love the pain but everyone say it's different things fast they all come bridge fast they ever want to see something you're talking and they never stop something why you give it all so the only thing that's best to think it's I want out to lift my aim I want out leave me deep leave me deep I want out to turn things on my own to live my life and to be free people tell me and me tell me how I have to see things that I have seen already clear well pues me acabas de recordar con esta música muchísimo si bueno es que al final de Warhammer voy a hablar casi más de anécdotas que del juego en si claro claro bueno y hoy voy a empezar con una de te recuerdas cuando vivía nuestro otro hermano en Barcelona si y entonces había una tienda oficial de Warhammer si se llaman las tiendas de Games Workshop que es la fábrica la marca que hace el juego Warhammer si 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 entonces yo era un criajo bueno no no era tan criajo tenía 18 años pero bueno yo siempre fui un poquitín criajo para esas cosas y vaya y fui yo solo a la a la tienda oficial de en Barcelona de Games Workshop de Warhammer entonces estaban con esta música ahí todos flipados ahí jugando y me entró unas ganas cremebundas no hombre es que esta es música de Warhammer o sea de chaval del heavy de ahora que es un coletillas un cuerpo pues compro coletillas ese es el con cariño lo decimos con cariño si con todo el cariño del mundo que vamos porque yo siempre quise ser uno de ellos y tal a ver Warhammer para mi es a ver Warhammer bueno vamos a introducir un poquitín el tema Warhammer es un juego de rol de mesa quiero decir hay que diferenciar juegos de rol de libro de los juegos de rol de mesa es un juego en el que tú tienes unos muñequitos y se trata de hacer competiciones de batallas quiero decir entre los muñequitos es un juego que aglutina muchos hobbies más que un juego es un hobby porque aglutina muchas disciplinas distintas porque tú los muñecos te los venden son trocitos de plástico y te los venden sin montar y sin pintar entonces parte del hobby se trata en coleccionarlos parte del hobby se trata en montarlos y parte del hobby se trata en pintarlos y luego ya está la parte de lo que es la batalla la pelea entre unos y otros sí qué más comentar bueno Warhammer es un juego de mesa que requiere muchas cosas por eso mucha gente como yo como es mi caso lo primero mucho dinero mucho dinero y mucho espacio y muchos amigos o muchos amigos o pocos pero que tengan la misma afición que tú y el mismo dinero y eso entonces es un juego al que mucha gente le gusta mucha gente le gustaría pero nunca nunca son capaces de llegar a él por lo menos a la época a la que te suelen gustar estas cosas que es con 16 años que no todo el mundo maneja porque yo ahora mismo si me podría dedicar a Warhammer más o menos pero cuando tenía 16 años pues no podía hay una cosa de Warhammer que creo que si vas a cualquier casa de una persona más o menos con nuestros gustos e intereses encontrarás alguna figura de Warhammer por ahí normalmente perdida aislada exacto voy a empezar con esto si compras una te la pintas o los fastículos que vendía exacto nosotros fue cuando realmente nos introdujimos levemente con el mundo del Warhammer con los fastículos y es eso es un juego que yo yo no sé por qué pero siempre que llega la época esta pre navidad pre navidad bueno seguramente porque fue la época lo que descubrí con los fastículos digo estos años de diciembre siempre todos los años me entra la gana de volver un poco al Warhammer tienen una magia tienen mucha magia tienen una magia especial porque es eso es un juego que te sales un poquitín del mundo del videojuego y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes tiene las ventajas de que al no ser un videojuego tiene como más no te atañes tanto a las reglas si que ya están automáticamente claro automáticamente tú puedes manejar más imprimidas por el juego si exacto la movilidad de las figuras pero también tiene una desventaja eso mismo tiene una desventaja de que siempre uno tiene el amigo espabilado que siempre se inventan las normas para su beneficio y ese tipo hombre de aquí hay una una anécdota que tienes que contar eso iba eso iba estábamos una vez bueno básicamente los que más le dimos en Warhammer en nuestra casa más que tú fui yo y mi primo y nuestro primo Borja entonces todos los bienes luego al final no comprábamos nada bueno es más yo no compraba nada porque no tenía un duro pero íbamos a una tienda en Oviedo que bueno no voy a decir el nombre pero bueno sí, dilo, dilo bueno Palandor Games ahora ya cerró de más creo una tienda que típica tienda de estas cosas no era la oficial era un zulo en el que la gente se dedicaba a jugar a estas cosas y a comprar estaba guay porque tenía una mesa con una especie de maqueta que servía de escenarios y para de escenografía sí de escenografía sí y entonces estaban jugando cosa que es difícil ver fuera del mundo de los videojuegos y fuera del mundo del rol y todo es muy difícil de ver a un a un señor más o menos mayor digo veintipico años con un chico divirtiéndose a la vez pero en estos mundillos se da era un por ejemplo en este caso era un crío de qué sé yo tendría diecis sí quince catorce quince años sí dieciséis como mucho con un chavalete un poco infantiloide también vamos a decirlo pero de veintipico años veinticuatro ponte por ahí entonces peleando en una grandísima batalla una típica confrontación de normas y entonces empezaron a gritar allí ¡que lo dice el manual! no, no, no es que no fue exactamente porque fue el chaval mayor era el que estaba sacándose un poco de la manga una solución un poco intrincada tal porque el brujo puede esquivar no sé qué y tal así una cosa un poco inverosímil y cuando entraron bueno, cuando el otro le decía que no y entraron en un conflicto ya un poco verbal un poco subido de tono pues el chaval este mayor que ya me de más me acuerdo de él perfectamente porque era un tío rubio que iba con una cinta de pelo y así un poco vestido como de rapero y tal y le fue a decir al dueño ¿a que sí? ¿a que esto es así? ¿a que esto es así? el dueño le dijo que no ¿pero cómo que no? que no, joder que lo pone el manual y el otro que no, que no que no y el dueño un buen momento que se calentó y dijo que lo pone el manual sí, sí, sí además el dueño de aquella tienda era súper gracioso porque estaba obsesionado con que le robase sí, sí, sí tenía espejos más espejos aquello que en la sala de Bruce Lee del final de la película sí, sí, sí tenía espejos que además era muy gracioso porque cuando ibas así por las estanterías si mirabas hacia el espejo lo veías con su mirada clavada en ti a través del espejo sí hombre, bueno aprendería a base de hostias aprendería de que le robarían la tienda entera 50 veces sí, porque además tú si robabas una... podías hacer mucho daño con el Warhammer sí, porque son cosas muy caras para lo que son bueno, es muy caro es muy caro sí, sí y bueno y además el Warhammer tiene muchas... eso, aparte de eso tiene la parte de hobby que es la colección y la pintura y tal y la verdad que se ven auténticas maravillas de gente pintándoles es un mundo muy guapo lo de pintar es... claro, no deja de ser pintar miniaturas sí entonces tienes que con pinceles especiales con unas pinturas es que hay una gama cromática enorme con lupas sí con lupas hay instrumentos luego hay tintas también para hacer brillos es... bueno es... mola muchísimo la verdad hay que decirlo así es una cosa que es muy magnética que engancha ya incluso yo me acuerdo yo lo único que toqué fue el tema de pintado y es... hombre es una cosa muy minuciosa tienes que ser muy minucioso te lleva muchísimo tiempo y mola muchísimo y luego que da resultados guapísimos y tal y luego aparte de todo eso del propio... de la propia historia porque luego todo Warhammer es un universo que tiene un trasfondo histórico también propio tiene sus libros sí, tiene una mitología muy desarrollada muy amplia y que luego que entronca mucho con el tipo de gente esta porque tiene mucha relación con los mundos de eso de Dungeons and Dragons de... del Señor de los Anillos en parte de Crónicas de las Drágonas bueno, incluso del Señor de los Anillos hubo incluso una... una vertiente una versión sí, un Warhammer digamos, entre comillas del Señor de los Anillos y luego, claro tiene muchos ejércitos que cada uno además representan casi como todos los tipos de personas, ¿no? sí, sí, sí van cada uno tienes, a ver tienes el típico tienes un ejército imperial tienes un ejército de caballeros así en plan medieval o los elfos elfos del bosque enanos tienes un montón de ejércitos cada uno se adapta un poco a todos los tipos de caballeros sí, los guerreros del caos los señores de la... aparte porque luego cada ejército digamoslo así que no sé si son seis o algo así, ¿no? no, son más son más pero luego cada uno tenía sus divisiones tenía muchísimas divisiones ¿eh? por ejemplo yo recuerdo que los guerreros del caos que venían a ser como los malos estaban lo que sí los señores de la deformidad los señores de no sé 15, 15 sí 15 ejércitos y luego, por ejemplo eso es lo que dices tú los señores del caos tienen como cuatro dioses cuatro dioses y cada cual son como varias figurillas y tal sí, sí sí, luego había héroe que si figuras que eran heroicas porque claro cada figura o cada tipo de... sí, cada personaje tenía como unas propiedades para el juego y ya claro y por ejemplo y luego eso que no solo hay diferentes tal sino que a la hora de jugar son muy diferentes todos los ejércitos por ejemplo Bretonia que es el que a mí me gustaba es el de caballeros así de caballo sí, medieval sí se basaba básicamente en la carga directa eran caballeros y tenían que ir siempre de frente luego los scavens que son como el hombre rata eran más en plan de hacerte emboscadas de envenenarte de pegar y escapar sí, más animaña más cobardes sí, esos son hombre rata al fin y al cabo bueno, estamos hablando del Warhammer normal el clásico luego hay este el Warhammer 40.000 también Warhammer Fantasy Warhammer Fantasy exacto sí, sí y luego estaba el Warhammer 40.000 que es el mismo universo pero 40.000 años después sí, sí, sí en el ciberespacio o sea, en el espacio y esas cosas pero bueno ahí nunca le dimos a nosotros nos gustaba menos pero luego la la mitología también era atractiva sí, sí, también sí, sí pero bueno como nunca nos dio tanto por el espacio en general sí, sí, sí pues y yo sé es la espina clavada que tengo porque el Warhammer porque es eso porque siempre en su época yo si hubiese tenido dinero lo hubiese dado aunque a mí la parte de pintar no me gustaba nada yo lo que quería era pelearme pero claro los ejércitos un ejército normalero ya te tienes que plantear ahora mismo en lo que son 250 euros o así que ya es que para un chaval de 16 años hombre es mucho dinero sí porque además ya siendo siendo realistas y llevándolo a un terreno porque nosotros somos realistas vamos a ser así o sea no nos montamos historias de a ver está una cosa de que los críos no suelen tener ese dinero pero a veces por ejemplo los padres sí que hacen un esfuerzo y que compran una consola que puede valer eso o más claro pero una consola tienes en casa todos los días pero no y cómo justificas a una mujer por ejemplo de 40 y pico años y sobre todo de nuestra generación o sea de la generación de nuestros padres cómo le justificabas que es ese dinero por esas figurillas sí ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí no, no es que si lo piensas analíticamente en realidad es una estafa básicamente lo que estás pagando es la licencia o la idea sí porque las figuras son figuras de plástico que son una mierda bueno, son una mierda son súper detalladas y tal pero son figuritas de plástico pero de plástico incluso malo sí, sí entonces sí, eso es un pago muy difícil de justificar porque una videoconsola al final es una es una tecnología moderna y tal sí, hombre y se juegan los críos están muy entretenidos y no ensucian nada básicamente sí, básicamente la gente que conseguía engañar a los padres por el tema del Warhammer era por la parte de la pintura sí, que con un poco de suerte engatusaban al padre para que pintase también y tal sí y decir bueno, esto es artístico al fin y al cabo y tal sí y es eso y mucha gente también luego se quedaba en la parte de comprar las figuras ya gente que tenía dinero sí pero siempre tú siempre tienes el amigo que tiene dinero que se compraba las figuras ya todo emocionado pero luego no las pintaba nunca sí y no había nada y no había nada más feo que ver un ejército de Warhammer sin pintar no, no, no tenía que estar hasta prohibido fíjate lo que tengo claro entonces luego son como escalas y al final para que se juntase todos los astros para que llegases una partida porque luego necesitabas claro, sitio claro para el que vive en una ciudad pues no es tan problemático porque o el ayuntamiento pone sitios normalmente sí para casi todo o hay locales o hay las propias tiendas de Warhammer que tienen sus eventos tienen sus sitios y tal pero vamos para gente como nosotros que vivíamos en el culo del universo pues aquello no llegaba no entonces son una típica escalas y que que había que recorrer para llegar al final que era la batalla y al final yo tengo que reconocer que nunca me llegó hombre y sabes lo bueno que tenía todas esas dificultades que estuviese jalonado de todos los obstáculos que luego la gente que realmente llegaba la gente que eran pues era muy apasionada o sea de gente que realmente le gustaba eso que se sabían las normas porque eran unos tochos o sea no, no los libros son unos tochos son tochos pero bestiales porque claro es lo que tan número de personajes o sea tantísimos personajes tantísimas posibles situaciones es muy complicado es un tema súper complicadísimo y que no solo me acerco y al que sino que tiene eso muchísimas sub a ver hechizos blasones de defensa que si por ejemplo formaciones ataques en cuña claro un ejemplo al nivel de detalle los caballos o un caballo que está debajo de un caballero dependía de por ejemplo si le podías poner la barda o sea que es el mantón ese que tiene que eso le daba resistencia pero le quitaba velocidad o sea a ese nivel de detalle llegamos ya no solo la figura sino el caballo que iba debajo y eso también te resta puntos de ejército porque luego había un sistema de puntuación para equilibrar los ejércitos no valía que uno tuviese un ejército con 3000 con 3000 muñequitos y tú con 1000 o sea había un sistema o sea el nivel de detalle es tal para que el juego sea equilibrado y entonces los tochos había que estudiárselos pero muy bien y luego yo entrando ya más en el mundo de la anécdota porque tampoco quiero hablar de ejércitos y tal porque tampoco como no llegué tampoco voy soy gran experto más en el mundo de la anécdota tú te acuerdas que era de las primeras páginas a las que nosotros entrábamos en internet gamesworkshop.es que íbamos a Ulises y entrábamos en esas páginas para mirar las figuritas es que la verdad es que la verdad a determinada edad de la vida o sea es que ha sido impresionante las ves ejércitos yo os he visto a todos que entréis en google imágenes y pongáis ejércitos de warhammer pintados y las maravillas que se ven o sea visualmente si hombre no no era una cosa y aparte porque es lo que hablamos a nosotros también nos coincidió nos pegó muy fuerte porque nos coincidió en un momento en el cual también fue cuando nos pilló un poco el universo Tolkien justo antes de las películas y entonces se dio una confluencia también y este tipo de música incluso incluso la música que fue fue una pura coincidencia realmente porque a mí el tema de la música que hasta el momento no habíamos escuchado nada de ese tipo de power metal fue porque simplemente el novio de una compañera de universidad que lo conocí y tuve un poco de amistad pues me dio una cinta todo mira yo escucho esta música y tal y eso hizo una especie de maravilla un snowball una bola de nieve que se juntó todo y creó como un unos recuerdos que yo guardo como bastante mágicos con bastante bastante cariño la verdad si y es eso además es que es eso yo creo que encima nos coincidió en eso la primera vez en épocas de navidad yo creo que sería más o menos esta época época otoñal si pre navidad pre navideña de decir hostia pues quiero esto para reyes ¿entiendes? no mira de hecho yo estoy por asegurarte y creo que no me equivocaría que la vez que tú fuiste a comprar el fastículo y que pintamos las primeras figuras que además eran unos orcos y tal era el puente del día de todos los santos pues muy probablemente muy probablemente fíjate lo que te digo sí 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 pues probablemente y no sé a mí es un mundillo que es una de las espinas clavadas tengo dos con respecto a este mundillo que al final tiene también relación que es el rol de libro también también el rol de libro es otra espinilla que tengo clavada que bueno es básicamente yo tenía te acuerdas que había comprado el libro del señor de los anillos de rol y me lo había leído y lo había estudiado pero al final no conseguía gente para jugar y es otra espinilla clavada que tengo también bueno esto le podemos dedicar otro apartado de este tengo todavía menos que decir lo del rol de libro bueno quizás podamos invitar a alguien que nos cuente un poco bueno eso sería lo perfecto eso sería lo perfecto porque también yo hablo un poco de oídas de lo que vi de lo que es y luego igual me equivoco muchísimo sí 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 ejércitos y luego hubo ya eso fue el primer año que estuvimos casi nosotros aislados luego al segundo en nuestro pueblo te acuerdas en Grau hubo un boom de la gente de la gente sobre todo más menor que yo un año menor que yo sí al final yo me relacionaba más que con los de mi edad pero hubo un boom y la gente se compraba además era una generación que había coincidido en mi instituto gente con un poquitín más de capacidad económica que mi generación no sé por qué bueno porque esas coincidencias que pasan sí 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 y esto sí que se habían comprado se habían gastado pero su pasta su pasta gansa en los ejércitos al final para jugar lo mismo que jugaste tú es decir nada nada y luego además de lo que hablo de siempre tienes al amigo flipado que se inventa normas sí sí inventado y todo al final se resolvía en batallas dialécticas pero nunca jamás se resolvió la batalla en donde se tenía que resolver en la mesa porque los los hombres lagarto tienen un hechizo de no sé qué dónde está ese hechizo dónde lo vemos no está no está sí 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 invenciones de estas de toda la vida sí sí que son en parte son la magia del asunto hombre no creo que te haga muchas gracias que en medio de una batalla te inventen así las historias pero pero la discusión es solo que hombre pero a ese nivel es como cuando la gente en los arcades inventaba la historia de los personajes de las máquinas recreativas sin tener ningún tipo de sentido ningún tipo de conocimiento o sea nada nada qué va pues sí pues nada pues igual es un momento de cerrando un poco el programa que se nos está quedando un poco largo o bueno tenías más anécdotas que no 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 nada más nada más no ahora queda muy solso que te diga no tengo nada más que contar pero bueno no que bueno que yo había eso mi ejército de Bretonnia me había comprado porque igual aparte del libro de normas general cada ejército tiene su libro y tal y yo me había comprado el mío y es que lo recomiendo incluso estéticamente los libros hombre las ilustraciones estaban súper cuidados no solo las ilustraciones los marcos de los libros sí que hay que reconocer a Games Workshop el cuidado por el detalle en lo que es la el lore el lore se llama bueno en videojuegos y en este tipo de cosas el trasfondo y en la estética y ese saben vender el producto sí la cuadernación todo todo perfecto y la verdad que sí la verdad que sí bueno oye nunca es tarde nunca es tarde no pero bueno sí sí pero no sí pero no ahora ahora por ejemplo tendría dinero pero no tendría ni tiempo para ponerme a pintar nada podemos hacer un llamamiento desde aquí desde el gluten pollo a ver si hay alguien que tenga tiempo para pintar y bueno que nos instruya un poco en este mundillo o sea alguien ha pintado o sea porque igual hay algún veterano de estos que nos escuchan que igual tienen su ejército en una vitrina en casa no podría ser porque hay mucha gente sí 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 que nos envíe fotos de los ejércitos exacto exacto esto es un llamamiento que quería hacer también para a la hora de cerrar un poco el podcast de hoy que eso que bueno vemos que hay gente que sí que hay bastante respuesta en las redes de comentarios y tal pero oye que no os limitéis tampoco solo a comentarios nos podéis enviar fotos libros libros sí audios audio correos todo lo que lo que queráis vamos y mira me gustó mucho hoy por ejemplo que te hayan dicho oye hacernos o sea me gustaría un glosario de términos por ejemplo que nos propongan temas sí propuestas para temas ya sabéis que no ya lo admitimos desde el primer capítulo no somos expertos en nada pero oye dar nuestra visión de cualquier tema a ver temas relacionados con gluten pollo obviamente no nos hagáis hablar de motociclismo porque sí pero decir oye os acordáis de este género de juegos de este juego de no sé qué lo jugasteis pues vamos a intentar desarrollar el tema estaría genial estaría genial exacto exacto entonces bueno las vías que tenemos a vuestra disposición que ya deberíais saber todos pero no me voy a cansar de repetirlas son nuestro correo electrónico glutenpollo arroba gmail punto com luego tenemos nuestro blog donde colgamos unos artículos aunque hay un poco de sequía últimamente la verdad por falta de tiempo tenemos que pedir disculpas pero bueno que es glutenpollo punto blogspot punto com cuando seamos ricos y famosos ya nos dedicaremos en exclusiva yo prometo hacer un poco más de entradas a partir de ahora yo prometí la última vez pero hubo unas tribulaciones que me hicieron estar apartado de estos quehaceres pero bueno y luego tenemos nuestro twitter que es arroba glutenpollo y también nos podéis encontrar en ebox y en itunes en el bazar de podcast donde tenemos nuestro podcast colocado nada que paséis un muy feliz halloween tened cuidado con los demonios y con los chucherías y las brujas ese es el mejor y el peor demonio calla por dios que estoy engordando yo últimamente con un bobos bueno os lo dejo pues nada venga nos vemos en noviembre podemos hacer un especial glutenpollo dietas de eso tengo yo mucha experiencia vale lo estudiaremos lo estudiaremos bueno pues nada saludos a todos y muchas gracias por escucharnos venga chau glutenpollo glutenpollo lo estudiaremos Fluten Pollo Fluten Pollo